¿Cuál es la gran pregunta? Bueno, no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo puede sobrevivir una librería de barrio a Amazon? ¿Cómo adaptarse al mundo digital en el que nos ha tocado vivir? ¿En qué tipo de acciones invertiría? ¿Cuáles son las que más funcionan para mi tipo de público? ¿Qué tecnología te es útil a ti o puede aportar a tus clientes? A un coste lógico. El primer día que abrimos la tienda, nos entraron ocho pedidos, que nos sonó a gloria. Podían haber sido 800, pero fueron ocho nada más. Nosotros somos conscientes y muy orgullosos de que somos tenderos. Nunca en la historia de la humanidad pude vender todo el día, todas las horas, todo el rato. Necesitamos líderes que estén acostumbrados a no controlar. Esto es imposible. Administraciones públicas. La gente tiene miedo porque todo avanza muy deprisa. Hoy en día es el promeso, tenemos que aceptarlo. En un entorno donde lo único constante es el cambio. Hoy estamos hablando de revolución digital, mañana hablaremos de la revolución de los datos, pasado mañana hablaremos de la revolución de la inteligencia artificial. Empresarios con problemas reales. El primer día vendimos 11 pares, el segundo 3, el tercero 0. Y nos fuimos a dar un paseo pensando, bueno, pues igual esto no tiene ningún tipo de sentido. Hemos lanzado productos que han sido grandes fracasos. Y de hecho, si no nos equivocamos, algo estamos haciendo mal. Junto a los mejores expertos del mundo, Hay sorprendentes capacidades ahí fuera y es el trabajo de todos perseguirlas. Analizan y comparten las grandes oportunidades de la revolución digital. Los grandes avances que transforman sectores enteros. La mayoría del valor del Internet de las cosas va a ser creado por empresas que aún no existen. Y las tecnologías más cercanas, que hacen que tu pequeño negocio... Muchos de los problemas que intentamos resolver todos los días empiezan con el smartphone o con el ordenador. Venda cada día más. Bienvenidos al Observatorio Vodafone de la empresa. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta, que es vuestra casa. Y lo decimos de corazón y lo decimos muchas veces porque nos lo creemos y porque lo queremos. Hoy estamos aquí para hacer algo que es la culminación de un trabajo de mucha gente. Le doy las gracias a todos los que habéis participado en este cintán de la banca. Y nosotros, los compañeros de Vodafone, estamos aquí para aprender. Lo único que hemos hecho es juntar a la gente que ya en sí a nosotros nos encanta. Y creo que para todos vosotros los que venís a escuchar hoy, pues probablemente vais a compartir la experiencia de gente que sabe mucho en el entorno bancario. ¿Por qué hacemos el observatorio de la empresa? ¿Por qué invertimos tiempo y dedicación a algo que podríais pensar? Pues oye, vosotros no sois un medio de comunicación o no sois una empresa o una agencia de medios. Para nosotros el observatorio es algo profundo. Yo cuando no trabajaba en Vodafone tenía una envidia del observatorio. Yo continuamente decía yo quiero esto, yo quiero esto. Me pasa a veces que voy a los clientes y todos leen el observatorio y hay gente que quiere salir, hay gente que quiere que le des todos los vídeos. El observatorio no es más que una manera de escuchar lo que pasa realmente en los diferentes sectores de actividad. Da igual que seas pequeño, mediano o grande, no importa. Lo importante es que eres una empresa. Y para nosotros es la manera de poner en valor el trabajo y el esfuerzo de mucha gente. Es muy duro ser autónomo. Es muy duro. La mayoría de los que estamos aquí somos empleados por cuenta ajena. Es muy duro levantar la persiana todos los días y tener que buscarte tú al cliente o tener que hacer las cosas. Y cuando estás tú solo tienen un mérito enorme los autónomos. Nosotros creemos mucho en ese sector de actividad que es dificilísimo de atender y son más exigentes que la mayoría. Es muy duro tener una pyme. Es muy duro competir hoy día siendo una pyme por la cantidad de competitividad que hay, por lo difícil que es también sacar un porfolio. Este país es un país que no somos conscientes de la riqueza que tenemos en los diferentes sectores. Pensar la banca. La banca es un sector al que es fácil criticarlo, al que en los medios de comunicación muchas veces se le perjudica. Pero tenemos una de las mejores bancas del mundo. Y el que ha vivido en otros países lo sabe. La banca es un sector que sin él no existe la actividad económica. No podría. Es imposible. Y podemos estar orgullosos de la banca. Podríamos estar orgullosos del sector de las telecomunicaciones. Yo ahora no hablo como empleado de Vodafone, voy a hablar como ingeniero de telecomunicaciones. En este país hay cinco operadores convergentes. No existe eso en otros países de Europa. La evolución que se ha hecho es tremenda. Si analizas el retail, las empresas de retail españolas están de moda, valga la redundancia. Pero podríamos ir al sector de la automoción. Podríamos ir a muchísimos sectores. Y este país, que no sé por qué, no somos capaces de ponernos en valor y estar orgullosos de lo que tenemos. Entonces, para mí también es un día como español contento porque vamos a poner en valor todas las cosas que se hacen en este país que creo que merecen la pena. Esta sesión de Cintán ha sido hecha y pensada y diseñada. Han participado más de 18 personas. Ha habido tres sesiones. Yo le quiero dar las gracias a Adolfo Ramírez, que es el que nos ha ayudado a liderar esto. Adolfo ha sido directivo en Manesto, en Santander. Ahora lleva una vida de ayudar a los demás a pensar, que no es nada fácil. Yo, de autónomo. Es duro ser autónomo, ¿verdad? Es muy duro. Pero la verdad que muchísimas gracias a Adolfo. Le quiero dar las gracias a Sergio Torrijo también, que es el head de innovación para la banca y los seguros de Google. Le quiero dar las gracias a Alberto del Sol, que es nuestro director de innovación, y a todo el equipo. Y, por supuesto, a todas las personas que vais a ir conociendo, que han participado. Con la sesión de hoy, queremos realzar, de alguna de las maneras, aquellos aspectos que consideramos que son más claves hoy día en el mundo de la banca y de los seguros. Banca y seguros con telecomunicaciones tenemos muchas sinergias. Nos parecemos mucho. Yo he dicho antes, ahí atrás, que mi sueño sería poder fusionar las bases de datos de la banca y de las operadoras, pero no se puede por ley. ¿Por qué sería maravilloso? Pues sería maravilloso porque si hay dos grandes redes en el mundo que provocan eventos y que generan datos y que esa información puede tener un conocimiento y ayudar a las decisiones de negocio, una claramente es la red bancaria, la otra es la red móvil. Nosotros tratamos de hacer nuestros propios analíticos, tratamos de sacar nuestras conclusiones. Es dificilísimo hacer un buen BI. La cantidad de volumen en gente que genera una red de telecomunicaciones es tremenda. Nosotros podemos generar cada semana, me parece que era un terabyte de información, solamente sabiendo dónde navega la gente, dónde está, qué es lo que hace, de manera agregada y anónima para cumplir la legislación. Pero si miráramos lo mismo en la banca, la cantidad de pagos que se hacen, que deben ser millones de transacciones por día, la cantidad de consultas que se hacen a los contactantes. Nosotros nos llamamos operadoras de telecomunicaciones y el énfasis está en la palabra operadora, porque operar millones de clientes, operar todos los segmentos de actividad, operar un montón de tiendas, operar un montón de sucursales, nos parecemos mucho. Entonces, estamos aquí con toda la humildad del mundo para aprender de vosotros, que creo que sois un sector que siempre ha apostado por la tecnología. No sé si sabéis que la primera red de datos que hubo en Europa, la primera, para la banca se hizo en España en el año 78 y, de hecho, se hizo en Toledo, concretamente, el primer ATM. Y España siempre ha liderado las redes de datos y los principios de las primeras redes. Hoy día estamos muy contentos porque hemos lanzado 5G. También España ha sido uno de los primeros países en tener listo el 5G. No sabemos que nos va a traer 5G, es muy pronto todavía. Lo que sí sabemos es que va a cambiar muchísimo la experiencia y el paradigma. Y voy a terminar mi conclusión y mi presentación con una sentencia. Hasta hoy, en el mundo nuestro, en el mundo de las operadoras, cobrábamos por el consumo. Pues tanta velocidad o tanto consumo de datos o tanto el terminal. Hemos decidido que a partir de ahora se va a pagar por la experiencia. Y esto es un cambio de paradigma que falta mucho por convencer y censurar a la gente. A la gente lo que le estamos diciendo cuando hicimos ilimitables es, mira, olvídate del consumo. No importa, ya me da igual lo que consumas. Tengo la red preparada para asumir tu consumo. Pero si tú quieres una experiencia sencilla de leer algunos mails, de usar el WhatsApp o el Facebook, paga por esta experiencia que es la más básica. ¿Quieres además de eso? Porque trabajas mucho y necesitas enviarte muchos ficheros, necesitas hacer videoconferencias, pero la videoconferencia te vale 4K o te vale 2K, no hay problema. Entonces paga por una experiencia media. ¿Quieres la experiencia superior? Entonces accede a la máxima velocidad posible, vas a tener videoconferencias en 8K, te vas a poder descargar todo lo que tú quieras en cualquier momento. Hoy, la verdad es que nuestros usuarios todavía no están preparados para eso, porque la inercia es pensar como se hacía antiguamente. 5G trae todo esto. En el mundo de la banca, yo no veo ahora cómo cobrar por la experiencia, pero estoy convencido que llegaréis, porque al final todo es un tema de la fidelidad o la sensación. La experiencia es algo que ocurre en una sucursal, es algo que ocurre en una llamada. Y con esto termino mi intervención, porque prefiero que lo contéis vosotros. La realidad y el reto que tenemos todos es que sacar un producto lo tenemos que hacer en meses. Si no funciona, lo tenemos que saber en tres semanas. Y esto es un reto tremendo. Todos los que trabajáis en tecnología lo sabéis. Muchas veces no se valora el esfuerzo de todos los departamentos de tecnología para que las cosas pasen. Hemos mal acostumbrado al usuario, porque ahora mismo vivimos en la inmediatez, todo es instantáneo, todo tiene que estar multicanal si es posible y funcionar. Y es un reto tremendo. O cada vez que lanzas un producto, nosotros tenemos 4.000 personas en plataformas de contact centers para atender autónomos y pymes. Cada vez que yo saco un cambio de tarifa, un nuevo plan, una oferta, lo que sea, previamente tengo que haber formado 4.000 personas. Previamente tiene que estar todo preparado en los sistemas con los diferentes stacks y las migraciones. Previamente tiene que haber habido un buen diseño y cada vez lo que nos pasa es que los tiempos se acortan, se acortan, se acortan. Y entonces el reto es hacerlo bien en menos tiempo. Y con esto yo doy paso a un vídeo y después te toca a ti, Aldo, así que muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis. Para nosotros es un honor teneros aquí. Muchas gracias. ¿Cómo imaginas el futuro? ¿Un mundo donde tus latidos desbloquean cuentas? ¿Donde un algoritmo decide tus inversiones? ¿Donde pagas la compra con criptomonedas? Imagina otra vez. Estas tecnologías ya se usan en uno de los sectores que impulsan la nueva era digital, las finanzas. La revolución tecnológica ha dado lugar al nacimiento de nuevos modelos financieros y es el trampolín que ha permitido a las fintech codearse con los grandes bancos. Además, las monedas virtuales basadas en blockchain han conseguido democratizar la economía. El cliente digital más exigente demanda mejores servicios de banca online y ofertas personalizadas. La movilidad gana terreno. La competencia digital se ha endurecido. La tecnología y la conectividad aceleran el ritmo de las finanzas, abriendo puertas a nuevos actores que han llegado para quedarse. Si las entidades no quieren perder a sus clientes, deben adaptarse a la era digital. Han de anticiparse a sus necesidades, ofrecerles agilidad y seguridad máxima en sus operaciones. La tecnología es el vehículo. Ya no basta con ser una gran empresa y tener recursos. Hay que conocer las tendencias y las necesidades del cliente para sumarse a la transformación digital. La nube, el big data y el análisis de datos se convierten en la principal fuente de información sobre los usuarios. Y la inteligencia artificial permite optimizar los procesos internos. Afrontar la revolución digital es un reto y necesitas un partner que te acompañe. Alguien a quien le apasione la innovación y camine a tu lado hacia el futuro. ¿Ready? Pues, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por dar cancha a un autónomo que coordinara este espacio, este trabajo que hemos hecho. La idea de la jornada de hoy es compartir con vosotros, hemos tenido tres jornadas con profesionales de banca, de fintech, del contexto del sector financiero. Y la idea hoy es compartir con vosotros los trabajos y las reflexiones que han salido de esa idea. Para empezar, daros cuenta que estamos en la quinta revolución, podríamos decir, en la quinta revolución bancaria, en la quinta revolución del sistema financiero. Hemos pasado desde el trueque y ahora estamos en una disrupción digital y en una disrupción de los modelos de negocio. Y eso es muy importante. Cuando empezamos a trabajar en el Tintán, las personas que estábamos, lo primero era saber el contexto y posicionarnos donde realmente entender cómo estábamos y dónde estábamos. Y para ello nos identificamos como cinco factores que nos parecían los determinantes que tendríamos que abordar para poder sacar algunas conclusiones que verdaderamente tuvieran calado y tuvieran impacto. El primero es, lo anunciaba y lo decía Daniel, primero la disrupción digital. Todo lo que está ocurriendo, la tecnología nos está cambiando los hábitos, se están cambiando los modelos de negocio, realmente lo está cambiando todo. Entonces es muy importante que entendiéramos esa disrupción digital que es lo que está ocurriendo. El segundo punto son los clientes y son los hábitos de los clientes y los comportamientos. ¿Cómo están cambiando? Me están contraprogramando. ¿Cómo están cambiando los hábitos y los comportamientos de los clientes? El tercer punto eran los nuevos competidores que tienen que ver tanto como no solo con la fintech, sino con las grandes tecnológicas, incluso con las operadoras, los neobancos, o sea, cómo están cambiando esa competencia. Era otro de los temas y de las dimensiones que teníamos que ver. El cuarto, todo lo que tiene que ver con la nueva regulación, PSD2, el tema de protección de datos, todo lo que tiene que ver en el contexto de Basilea. Y el último, la rentabilidad. La rentabilidad no solo entendida como los tipos bajos, casi casi negativos, sino también con el coste de una estructura o de un modelo de negocio antiguo que hay que revisar y también con la falta de ingresos. Daros cuenta de que los balances de los bancos, a partir de la crisis, han experimentado una disminución. Esa disminución, lógicamente, trae como consecuencia menos ingresos. Entonces, cinco factores que tendríamos que tener en cuenta en el estudio y en los trabajos que hacíamos. Esta transparencia es muy importante porque las tecnologías están y las tecnologías tenemos que estar pensando y permanentemente viendo las tendencias y cuáles son las tecnologías que aparecen. Porque realmente las tecnologías también están cambiando el mundo. Pero lo que tenemos que ver es lo que se construye. O sea, olvidemos un poco y pongamos el foco no en la tecnología, no en las tecnologías, sino en los modelos que se están construyendo sobre las tecnologías. Y es donde está el verdadero debate. O sea, las tecnologías van a estar y estas tecnologías, esta banda que veis aquí abajo, donde está el Big Data, el Cloud, la inteligencia artificial, el 5G, el blockchain, prácticamente son cuestión de dinero, son cuestión de inversión, es cuestión de tener presupuesto. Pero lo realmente importante, y esto es uno de los temas que tratamos en el Think Tank y por eso no vamos a hablar de tecnologías en sí, vamos a hablar de modelos de negocio y cómo se construye sobre esas tecnologías, que es verdaderamente lo relevante. Porque todo aquello que es cuestión de dinero al final lo terminas teniendo. Puedes tener el mejor Big Data, la mejor nube o la mejor aplicación de IoT, pero si no construyes sobre ellos un modelo de negocio, realmente no te va a servir para nada. Si no construyes ese modelo de negocio y eres capaz de las personas de la organización lo entiendan y lo sepan trasladar al mercado, no te servirá para nada la tecnología. Y ese es uno de los temas que tuvimos desde el primer momento en mente. Cuando estaba hablando con un amigo mío bastante disruptivo y le decía que estábamos trabajando en un Think Tank que se llamaba El Futuro de la banca, lo primero que me dijo, dice, ah, pero tiene futuro. Bueno, pues empezamos bien, ¿no? Entonces le dije, evidentemente sí. Y le llevé a una reflexión de Dracker, ¿no? Evidentemente sí, y esta fue una reflexión desde el principio que tuvimos en el Think Tank, pero la mejor forma de construirlo es predecirlo. Entonces, todos aquellos que queremos hacer cosas, que pensamos que es mejor ir por delante y tomar la iniciativa, es lo que nos pusimos y lo que pensamos del minuto cero en el Think Tank. Por eso se ha hecho el Think Tank, por eso lo ha promovido Vodafone, ¿no? Y de ahí salió este Think Tank y ahí veis las entidades que han ido participando, que han participado en las tres sesiones. Donde estaban invitadas todas las entidades, porque Vodafone se puso en contacto con todas ellas, unas han podido, otras no han podido, unas han querido participar y otras no han podido participar, ¿no? Pero realmente lo que pretendíamos era, oye, ¿qué reflexiones tenemos a partir de lo que está ocurriendo y qué tendríamos que hacer en el sector, cómo podría reenfocarse el sector? En la primera sesión del Think Tank la dedicamos a identificar qué factores eran los claves del futuro. Y empezamos, como no podía ser otra cosa, por el cliente. Entonces empezamos a partir del cliente y desde ahí construíamos las dimensiones que íbamos a trabajar y que íbamos a desarrollar en el Think Tank. Pero lo que pretendíamos también es que fuera algo como muy práctico, donde si al final terminas, y hay un paper que yo creo que se va a repartir, si terminas y haces esas reflexiones y sigues lo que fuimos extrayendo, pues son cosas que te invitan a ponerlas en práctica o por lo menos a pensar si eso tiene sentido hacerlo en tu organización. El segundo era el talento. El talento tiene un doble contenido, una doble composición, porque es el talento que viene como consecuencia de la fusión de generaciones, que es uno de los temas que más hay que tratar y gestionar y dedicarle tiempo en las organizaciones. Tenemos las nuevas generaciones que están entrando a trabajar, donde vienen con toda la fuerza y viene toda la digitalización, pero tienes que tener en cuenta los fundamentos y el conocimiento y la experiencia de lo que están. Entonces, conseguir esa fusión en los equipos es lo que te va a dar mayores satisfacciones. Daros cuenta que de momento las dos primeras dimensiones que estábamos tratando tienen que ver con las personas, el cliente y el talento. El tercero que abordamos y que identificamos como uno de los factores importantes era la innovación, porque si la innovación, si no eres capaz de conseguir en un sector tradicional, si no eres capaz de conseguir nuevos ingresos, es muy difícil que te se haga la cuenta de resultados. Entonces, tienes que pensar en esa innovación, en esa innovación colaborativa que te puede aportar las nuevas ideas. Creímos, y era otro de los factores que salían, que la banca más que ningún otro sector tendría que orientarse hacia una empresa, hacia una compañía data-driven, donde el conocimiento del cliente y obtener la máxima información eran temas determinantes. El mundo de plataforma, que da muchísimo, yo diría miedo a lo mejor a muchas organizaciones, a muchos bancos, pero que al final el mundo de las plataformas, como plataforma, es una opinión personal, yo creo que al final los bancos o el sistema financiero terminará siendo una plataforma, terminará siendo un ecosistema donde los servicios financieros serán líquidos y estarán en algo que luego veremos y que se tratará en las mesas, que será un poco la banca invisible. Todo eso llegará. Entonces, las plataformas, el situarte en pensar en clave para la plataforma es un tema muy relevante. Tendríamos que ver los modelos de distribución. Todo el mundo hablamos de omnicanalidad, pero es el último modelo, hay que seguir hablando de omnicanalidad, hay que ampliar esa omnicanalidad y, por último, todo lo que tenía que ver con la ciberseguridad. Entonces, entendimos que estas siete dimensiones, estos siete factores, eran los determinantes sobre los que teníamos que trabajar de cara al desarrollo del Cintán. Entonces, la primera que hicimos fue dónde estamos y cuáles consideramos que son esos factores. Estos factores, cada uno de ellos, luego sabéis, en la composición de la jornada va a haber dos mesas con las personas que han participado en el Cintán y se van a tratar los siete elementos. Yo voy a pasar rápidamente por las ideas clave de cada uno de ellos. En el tema de clientes, creo que fundamentalmente hay como tres ideas. El primero es conocer realmente al cliente. Cuando vas a cualquier empresa, no tienes sed del sector, lo primero dice, sí, sí, nosotros orientamos al cliente y conocemos al cliente. En cuanto rascas un poco, te ves que ni conocen al cliente y el enfoque es de producto. Entonces, el conocer realmente al cliente, el investigar y el profundizar en sus necesidades y cómo le mejoro su experiencia, son cuestiones que van a ser determinantes. Y creo que hay una o dos de ellas que me resultan fundamentales. Pasar de la satisfacción del cliente al éxito del cliente. Estaba hablando antes, Daniel, de las pymes. Pasar de que le doy el crédito y está satisfecho porque le da el crédito, a que como me ha presentado un plan de negocio, y yo sé algo de los planes de negocio en el banco, lo que hago es acompañar al cliente a que tenga éxito en el negocio que va a montar con el crédito. O sea, ese cambio y de ayudarle y de acompañarle en el tránsito será muy relevante. Y por supuesto, recuperar la confianza. O sea, creo que todos los esfuerzos que haga el sector financiero en recuperar la confianza son pocos para conseguir situarse otra vez en los niveles que corresponden. El siguiente es el talento, como os decía, donde atraer el nuevo talento, gestionar el talento, gestionar las generaciones, utilizar las tecnologías para hacer un ERM. O sea, utilizar las tecnologías para conocer realmente a los empleados. Se habla mucho de conocer al cliente, pero es mucho más fácil y yo creo que daría muchas satisfacciones conocer realmente al empleado para todo el tema de planes de carreras, para todo el tema de ofertas, para saber los gustos, para saber sus capacidades, para no tener matemáticos en oficinas y después por otro sitio estás necesitando data science en riesgos o data science en comercial. Es decir, es tan importante conocer a los empleados o más importante incluso que conocer a los clientes. Utilizar las tecnologías para dar empoderamiento a los empleados. O sea, no tiene ningún sentido el invertir en tecnología, invertir en inteligencia artificial, invertir en big data y después las decisiones que se sigan tomando en los mismos niveles. Cuando realmente el conocimiento está en el que atiende al cliente. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, lo que tiene sentido es tener unos buenos profesionales y tener unas buenas plataformas y que la decisión la haga directamente el gestor con el cliente. Porque todo el conocimiento que hay en los sistemas lo tiene este gestor que está próximo al cliente. Tiene que tener la misma información que el que está decidiendo a 500 kilómetros. Con una particularidad de que el gestor conoce al cliente. Que es una gran diferencia con el que está a 500 kilómetros. Entonces, todo eso que es empoderar realmente a los profesionales de la banca es un paso que entendíamos también que se tenía que dar. El siguiente factor, o la siguiente dimensión que veíamos era la innovación. Y veíamos que tenía que ser una innovación dual. O sea, dual porque la banca tiene que ser y tiene que tener los mejores productos y los mejores servicios, la mejor hipoteca, la mejor tarjeta. Pero además tiene que hacer una innovación disruptiva. Y tiene que pensar en nuevos modelos de negocio. Tiene que pensar cómo consigue nuevos ingresos porque es evidente que va a perder parte de los ingresos que tiene. Es seguro que va a perder parte, bueno, de hecho los está perdiendo. Entonces, lo que tiene que hacer es, ¿qué hago para conseguir nuevas líneas de negocio? Posiblemente cuando dices, oye, ¿cuál sería el indicador? Seguro que luego Manuel nos habla mucho más de innovación. Pero cuando dices, oye, ¿cuál es el indicador de la innovación? Pues posiblemente el mejor indicador que tengas, aparte de todas las ideas que se pueden gestionar, sea cuáles son tus nuevos ingresos y cómo se están, qué líneas de negocio te están generando, aunque sean poquito, nuevos ingresos. Que quiere decir que estás haciendo cosas distintas que te están trayendo y te están mejorando tu cuenta de resultados. El siguiente son las plataformas. Yo casi, casi, realmente es que veo la bank as a plataforma. O sea, todo el as a service, pues yo creo terminar siendo una plataforma. Que genere un ecosistema y posiblemente estemos yendo a un modelo también de suscripción. Y eso lo hablaremos luego en las mesas. Daros cuenta de que si tú eres capaz de generar una plataforma y eres capaz de generar un ecosistema donde no solo das servicios financieros, sino también das servicios no financieros, tú eres capaz de esos servicios no financieros llevarlos a un modelo de suscripción. Donde los clientes, imagina las pymes, pues pueden tener una serie de servicios y en función de los servicios que tiene, pues paga esa suscripción al banco. Entonces el banco o la entidad se convierte en una plataforma de servicios financieros y no financieros. Estos servicios no financieros no hace falta que los desarrolles tú, sino que va generando un ecosistema. Imaginaros que los desarrolla Vodafone y Vodafone a través de los gestores y de las oficinas del banco, de la plataforma del banco, ofrece sus servicios. Entonces ese sería un mundo de generar ecosistema, de generar alianzas y de poder ir a un modelo de suscripción. Un modelo de suscripción, todos pagamos las suscripciones, ninguno pagamos comisiones. Entonces deberíamos de ver cómo podemos evolucionar a un modelo distinto. Iríamos a revisar todo lo que tiene que ver con el modelo de distribución, donde hablaríamos de una omnicanalidad ampliada, y cuando hay una omnicanalidad ampliada, tiene que ver con que todo el mundo de APIs te permite poner tu oficina, te permite poner el banco, te permite poner tu entidad financiera en muchos sitios. Entonces los APIs se tienen que empezar a considerar como puntos de venta, como puntos, como implan que pones en determinados sitios donde tu omnicanalidad, donde tu red se amplía sustancialmente. Y ese es un tema también a revisar, donde como os decía, al final terminaremos también en muchos casos siendo una banca invisible. Hoy ya lo eres en muchos casos, y cuando pagas con Apple Pay o cuando pagas con las otras tal, realmente el banco no está. Entonces cada vez más lo que va a ocurrir es que la banca sea invisible, esté y tenga sus ingresos, pero no aparezca la aplicación del Santander, no aparezca la aplicación del banco, sino que la banca esté por detrás de las transacciones que se hacen. Y eso cada vez lo vamos, veíamos en el Cintan, que lo íbamos a ver cada vez más. Y por supuesto la ciberseguridad. Entonces en la ciberseguridad hay como tres ideas que además en mi experiencia, tanto en Manesto como en, y sobre todo en el Santander, son fundamentales. La primera es que necesitas un modelo, sin ninguna duda. O sea, necesitas un modelo que cuando ocurran las cosas o cuando tengas que avanzar, sepas qué tienes que hacer en cada sitio. Que te permita identificar las posibles invasiones que tengas, que te permita proteger y que te permita decir cómo vas a hacerlo. El segundo es que necesitas un presupuesto. Si en algo tienes que escatimar, no es en la ciberseguridad. Y el tercero es un tema de concienciación. Tienes que concienciar tanto a empleados como a los clientes del impacto que pueden tener las malas actuaciones y los descuidos y la falta de seguridad. Entonces esos son tres aspectos fundamentales. Esto lo habréis oído y es una realidad. Casi siempre las brechas de seguridad vienen por las personas. Prácticamente en la mayoría de los casos son descuidos. Y al final terminan teniendo un impacto decisivo en lo que es la plataforma. Entonces estos son los siete factores o las siete dimensiones que identificamos, que trabajamos en el Think Tank y que luego vamos a ver en las dos mesas que tendremos a continuación con las personas que hemos estado trabajando en ellos. Todos los que están creciendo de forma exponencial son empresas que están cogiendo el dato, pero cuando digo el dato, el dato de los clientes, no el dato. El dato de los clientes y lo están situando en el core de su organización y de su estrategia. Y eso es muy importante. Y como decía en banca, es muy importante utilizar ese esquema de data driven para simplificar la toma de decisiones y tener mayor agilidad. Porque si hoy hay una diferencia entre empresas pequeñas, entre startups y empresas tradicionales más grandes, la diferencia es la agilidad. Dentro puedes hacer lo que quieras, pero hacia el mercado tienes que ser ágil. En la toma de decisiones tienes que ser muy ágil, que es la diferencia. Entonces, para ser ágil lo que tienes que hacer es que toda la inversión que estás haciendo realmente también la reenfoques a eso y tienes que cambiar tu modelo, y tienes que empoderar a los gestores, y tienes que cambiar los procesos, y tienes que cambiar las organizaciones, y tienes que romper el estatus quo, porque si no, no vas a conseguir ser ágil. O sea, es realmente la diferencia. Entonces, si tú no eres capaz de cambiar organigramas y reducir los niveles. En banca, yo fui director territorial hace 19 años, en el 2000. Era director territorial de una región con Banesto. Los niveles que había desde el cliente al CEO son los mismos que hay hoy. Hay 6, 7 niveles. No ha cambiado nada, hemos cambiado todo, pero no ha cambiado nada. O sea, no ha cambiado nada. Pero no en general, en la banca, sigues teniendo la misma estructura comercial, en todos los bancos, prácticamente la misma. Cuando las tecnologías lo que te hacen es aproximar el dato al que tiene que tomar la decisión. Para eso estás invirtiendo, para ser más ágil. Y esa es la gran diferencia. Entonces, agilidad, agilidad, agilidad. Dentro puedes tener procesos más complejos, pero la complejidad de dentro lo que te tiene que dar es la agilidad hacia afuera. O sea, no puedes trasladar la complejidad también al mercado. Y esos son temas tremendamente importantes. Después, ya para acabar, se me ha ocurrido que hay como 7 ilusiones que aparecen en el sector, que para mí son ilusiones. Ilusiones peligrosas. Entonces, que nos pueden dar cierta comodidad, pero que son muy peligrosas. La primera es que el modelo de negocio sigue funcionando y tiene recorrido. Bueno, pues no. O sea, no tiene recorrido. Funciona porque gana dinero, pero no tiene un mayor recorrido. Porque es un modelo de negocio que hay que reinventarse, porque o te lo reinventas o te lo van a reinventar. Entonces, este puede ser una ilusión que no es. Que el cambio de los comportamientos de los clientes, bueno, ya llegará, pero que todavía queda bastante recorrido también. Tampoco es verdad. Cada vez estamos viendo que los clientes están haciendo cosas completamente distintas. De hecho, uno de los objetivos que tiene todos en el sector es crecer en clientes digitales, en crecer en operaciones digitales, es crecer. Lo cual está esforzando a que los clientes entren en esta nueva dinámica. Entonces, no por un lado estás incentivando que sean digitales y que entren en una nueva dinámica y por otro lado dices, bueno, los cambios es que no se producen tan rápido. No, sí que se están produciendo y se van a acelerar. El tercero es que poseemos y conocemos al cliente. Otra ilusión. Porque de hecho no lo posees y de hecho lo conoces mucho menos de lo que crees. De hecho, el concepto de vinculación se ha ido y va evolucionando rápidamente hasta otro concepto que es el de conveniencia. Desde que está el one clip, lo de la vinculación y fidelización de los clientes, yo creo que ha surgido un cierto cambio. Porque ahora, antes tenías que ir y pasar un mal rato con el director de la oficina a contarle que bueno, que te vas a llevar el dinero porque me dan aquí un poco más. Y claro, se lo tenías que decir al que te había dado la hipoteca. O sea, un poco de lío. Pero ahora ya es que no. Y ahora entras en una ordenada, one clip, y ya la has cambiado. Entonces, claro, todo el mundo de la fidelización está cambiando a gran velocidad. Que la regulación impedirá la entrada de nuevos competidores. Estamos viendo que tampoco es así. Es verdad que a igual actividad tenemos que tener igual regulación y hay que luchar por eso. Pero también es una idea que es muy peligrosa. Porque cuando tú te proteges y cuando tu valor es protegerte de la competencia con la regulación, ¿qué es lo que te ocurre? Pues que como no estás en el mercado ni estás luchando porque estás protegido, te queda fofo. Entonces pierdes músculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la regulación se amplíe o cambie y tú tengas que entrar a competir, pues no vas a tener la energía suficiente ni el músculo para competir con otros que llevan luchando en la selva durante años, durante meses. Entonces, esta ilusión de la regulación es bastante peligrosa. No, aquí estoy protegido, pero bueno, estás aquí quedándote así como apoltronado. La quinta es que los buenos resultados están ahí y para qué cambiar. Gras o error. Yo creo que hay bastantes ejemplos de compañías con grandísimos resultados que hoy no existen. Entonces, el momento en el que tú tienes que cambiar es el momento en el que tienes las posibilidades para cambiar. Es decir, que tienes el músculo, los recursos y el presupuesto para poder hacer cosas distintas. Entonces, ese es el momento. La banca está en ese momento y lo que tiene que hacer es olvidarse un poco de los buenos resultados y pensar en cómo vas a ser capaz de crecer. Porque hoy, si te quedas igual, si dices, no, yo quiero ser siendo lo mismo y tener los mismos resultados, eso no va a pasar. Porque si te quedas haciendo lo mismo, vas a ir cada vez perdiendo. Entonces, tienes que hacer cosas distintas, aunque solo sea para mantenerte. La sexta es que las fintechs tendrán un impacto limitado. Tampoco es así, porque antes habéis visto algún dato, las fintechs seguirán subiendo, las fintechs seguirán incrementando su valor, las fintechs y los nuevos competidores, no solo fintechs, seguirán haciendo cosas distintas y la semana pasada aparecieron varias noticias que te llevan a que todo el mundo de la nueva competencia lo vas a tener que tener muy en cuenta y que quieras que no, te va a afectar y tienes que saber cómo eres capaz de anticiparte y de hacer cosas completamente distintas, llegando a pactos, llegando a alianzas, haciendo co-innovación con ellos, pero que es evidente que es un jugador muy relevante y que van a ser unos jugadores muy relevantes en el mercado. Y el tercero, que también el último, es el efecto red de las plataformas. Yo creo que esto no le damos demasiada importancia y tiene una importancia tremenda, que es que cuando generas una plataforma y generas el ecosistema, cada nuevo proveedor que entra en ese ecosistema trae clientes. Como hay más clientes en ese ecosistema, hay más proveedores. Y como hay más proveedores, hay más clientes. Y entonces terminas en un ecosistema brutal que es el efecto red, que todavía hoy es un poquito desconocido en el sector, pero que es la base de muchos de los negocios que están triunfando en el mundo. Entonces, el pensar en clave plataforma y de cómo genero un ecosistema, de cómo hago alianzas y de cómo soy el que de alguna forma gestiona el ecosistema y gestiona y produzco y me aprovecho del efecto red, es tremendamente importante. Porque el que tenga la plataforma y el ecosistema va a tener lo más importante, que va a ser la información y los datos. Y sobre eso va a poder construir servicios y sobre eso va a poder construir nuevos modelos de negocio. Entonces, todo eso son temas que hay que tener muy presentes. Y sobre esto es sobre lo que tratamos en el Cintan, que fue súper interesante y que nos lo pasamos, además, fenomenal. Y es lo que hoy queremos compartir con vosotros a partir de estas ideas iniciales, entrando un poquito más en detalle en cada una de ellas. Pues yo no me enrollo más y muchas gracias. Ahora doy paso a Alberto del Sol, que nos va a introducir la primera mesa. Muchas gracias, Adolfo. Pues voy a ir llamando a los ponentes, yo creo que vamos bien de tiempo. Parafraseando un poco a Daniel, ¿por qué Bobafone está realizando este tipo de eventos dentro del observatorio de Bobafone? No es otra que, desde un punto de vista egoísta, conocer muy de cerca cuáles son los factores del sector, crear un ecosistema y yo creo que hemos conseguido grandes de los retos que nos habíamos propuesto al inicio. Y de ello es el informe al que podéis acceder al final de la sesión. Y bueno, sin más dilación voy a presentar a los ponentes de esta primera mesa, a Manuel Cantalapiedra. Por favor, siéntate por aquí. Manuel Cantalapiedra es director de innovación del Banco de Santander. Y ahora se presentará un poco más en profundidad. David Mínguez, por favor, CEO de Ipo, también participante del Cintan. Eduardo Bioque, director corporativo de Banca Retail de EvoBank. Y Manuel Zaera. Manuel Zaera, CEO de Nationales Nederlander. Muy bien, creo que nos sobra una silla. Yo voy a estar de pie. Bueno, pues en esta mesa vamos a tratar de los siete ejes de transformación que consideramos en el sector de la banca y que ha ido desagregando muy bien Adolfo. Vamos a tratar de la innovación, de la ciberseguridad, del cliente y de las plataformas. Ese nuevo ecosistema que creemos que puede habilitar a la banca a ofrecer nuevos servicios e incluso crear ese ecosistema con actores como Fintech o actores no intrínsecamente del sector de la banca pero que les va a permitir crecer desde el punto de vista de esa innovación disruptiva que tenían que acometer. Entonces, os quiero dar la palabra a cada uno de vosotros para desarrollar brevemente, si queréis ampliar un poco más vuestra presentación, vuestro cargo y qué realizáis también dentro de la entidad en la que trabajáis. Pero empezando por Manuel Cantalapiedra, te ha tocado el punto de desarrollar un poco la innovación. Yo te haría una pregunta. ¿Qué papel juega la innovación desde el punto de vista de que la tecnología debe ser un habilitador, un vehículo, no debe ser el fin, en este proceso de transformación dentro del sector bancario? Hola, buenos días. Gracias Alberto por la presentación y gracias a Abodafun por la invitación. Bueno, yo llevo la unidad de innovación dentro del banco en España. Es una unidad fundamentalmente de negocio. Lo que intenta es precisamente buscar nuevos modelos de negocio. Y cuando hablamos de innovación, obviamente, todos los puntos de los que hemos hablado son innovación. Yo creo que lo que nos estamos entrando es cuál tiene que ser el modelo de innovación. Entonces, yo un poco resumiendo también los puntos que adelantó Adolfo, yo creo que hay de los seis o siete que adelantaba, para mí hay tres que son fundamentales. El primero, que hay que distinguir entre una innovación dual, entre la que es transformacional o que es un poco continuación de lo que el banco viene haciendo en las últimas décadas. Es decir, oye, yo tengo un proceso de transformación digital que es imparable, cómo puedo ayudar a acelerar esa transformación digital y a traer más cosas o más contenidos digitales o ayudar a esa digitalización. Esa es, si queréis, la innovación incremental. Y luego hay también la innovación disruptiva, que es la que trae cosas que hasta ahora en el banco ni se planteaba. Que pueden ser modelos de negocio de cosas a las que antes no se dedicaba y que ahora, oye bien, utilizando los datos, poniendo en valor los datos de los clientes o de los pagos, pues puede poner en valor u otras. Y estas tienen que convivir, tienen horizontes diferentes. Y esto es importante saberlo. Es decir, tenemos que tener muy claro los esfuerzos que tienen que ir dirigidos hacia la innovación, si queréis, más de transformación digital, más continuista, que de alguna forma yo creo que tiene que estar gestionado por un equipo, y la innovación disruptiva, que normalmente tiene que estar gestionada por otro equipo. El segundo punto es que la innovación, nosotros no la entendemos si no es innovación abierta dentro del modelo de innovación. Porque aunque tengamos a los empleados más listos, las mentes más brillantes, pues desde luego hay gente muy brillante fuera en la que nos podemos, con ideas muy buenas, en las que nos podemos apalancar. Y en el caso del banco, pues nosotros nos hemos apalancado en un modelo también de coinversión. Nosotros tenemos un Venture Capital que se llama Santander Innoventures, que tiene un mandato de inversión de hasta 200 millones de dólares para invertir en compañías fundamentalmente fintech, que de alguna forma no solamente tienen que cumplir un modelo de éxito, es decir, que veamos un recorrido financiero, sino que también que nos puedan ayudar en estos procesos del cambio que estábamos hablando, tanto la innovación más disruptiva como la innovación más transformacional o continuista. Y luego, por último, y el tercer punto que destacaría, es que los modelos de innovación tienen que estar basados en generar nuevo negocio, no únicamente en traer nuevas tecnologías. Traer blockchain, ¿para qué? ¿Por qué estoy implantando en un determinado proyecto tecnología blockchain? ¿Qué me aporta? Bueno, nosotros tenemos algún proyecto donde sí tenemos claro qué aporta, aporta inmediatez, trazabilidad, tenemos un proyecto de transferencias internacionales que se llama OnePayFX, que está basado en un partner que utiliza blockchain, que es Ripple, que además está participando por Innoventures, pero si por debajo tuviera una solución que tecnológicamente no estuviera basada en blockchain y me diera la misma funcionalidad, pues la cogería igual. Entonces, tiene que ir siempre enfocado a generar negocio y a generar nuevas experiencias y la tecnología es un habilitador. Y eso es un poco de los puntos que hemos estado discutiendo estos días desde el punto de vista del modelo de innovación son los que yo más destacaría. Sí, efectivamente, uno de los puntos que salía recurrentemente, de que innovar por innovar no nos lleva a nada, las tecnologías están ahí, pero hay que usarlas porque llevan un fin. Y hablábamos de que, lo remarcaba también muy bien Adolfo durante las sesiones, que la innovación tiene que estar siempre muy cerca del cliente, o sea, mirando muy bien al cliente, y muy cerca del propósito del banco. No podemos innovar por innovar, normalmente los recursos de los equipos de innovación son escasos, hay que luchar mucho por ellos, por lo cual hay que pensarlos muy bien antes de dedicarlos. David, David Minguez, a ti te ha tocado desarrollar un poco el punto de las plataformas. Como una vintage, una de las cosas que recuerdo que sacábamos en el Cinta, en alguna de las sesiones, era, desde tu punto de vista reclamabas un poco más apertura de la banca tradicional para poder trabajar y colaborar con ellos, y te costaba el que ellos vieran ese valor o en la apertura de las APIs que antes hemos estado comentando, que sí que notabas ya cierto cambio y cierta apertura. Coméntanos un poco, ¿cómo ves? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación y a todos. Sí, como te comentaba, a ver, desde las plataformas, sobre todo en una plataforma colaborativa como es la mía, y porque nosotros al final colaboramos y ayudamos al banco, porque al final somos una empresa pequeña que tenemos mucha más agilidad y flexibilidad y estamos escuchando directamente al cliente, todo el equipo, con lo cual somos mucho más ágiles en la toma de decisiones y en innovar, aportando valor al cliente, no en innovar por innovar, sino que para innovar estamos escuchando las necesidades de la gente. Claro, para yo ser realmente ágil con el cliente necesito estar en una comunicación directa por API con las entidades. Es algo que me cuesta trabajo, el que mi plataforma se comunique directamente con la entidad y todos aquellos procesos automáticos que se pueden aplicar las tecnologías para dar esa inmediatez y esa respuesta inmediata al cliente, cuesta que los bancos abran esa comunicación de sistemas. Pero bueno, sí que es cierto que he notado, ya estoy hablando de hacer una prueba piloto, en fin, voy notando cierta apertura. Muy bien, hablaremos un poco más profundamente de la parte de plataformas, porque da mucho juego y puede ser realmente una de las vías de crecimiento de ingresos a medio plazo que puedan tener las entidades bancarias. Lo hemos visto en otros sectores, entonces cuando tenemos Netflix, tenemos Spotify, pagamos esas cuotas recurrentes, que es el objetivo al final que todo el mundo tiene, y a través de plataformas y ofreciendo servicios de valor añadido a un sector empresarial, como pueda ser el de los pymes o incluso el de gran consumo, se puede conseguir realmente modelos bastante novedosos. Pero efectivamente hay que entrar a colaborar y ser aperturista sin miedo a ser desintermediado. Entiendo que además hay temas como seguridad y ciberseguridad que vamos a tratar, lógicamente, que evidentemente son muy importantes, pero que todo es solucionable hoy en día con tecnología. Al final es querer y tener desde dentro y desde los niveles superiores el querer hacer las cosas para querer renovarse directamente y no adaptarse al cambio, sino ser un promotor del cambio y renovarnos. Efectivamente. Eduardo Bioque, director corporativo Banca Retail EgoBank. A ti te ha tocado desarrollar uno de los puntos de las claves que, bueno, de hecho se representaba en el centro de todas, el cliente, ¿no? El cliente que va por delante incluso de las grandes organizaciones, nosotros también lo vemos en el mundo telco y que tenemos que adaptarnos a él. La banca fue uno de los primeros sectores en abrir un canal, el canal digital, y yo diría que hace ya una década, década y pico, podrías hacer cantidad de operaciones digitalmente. Parece que la banca se ha separado un poquito del cliente y ese empujón que dio al principio, parece que el sector lo ha visto como suficiente, ¿no? Pero ahora volvemos a querer estar cerca del cliente y conocerle. ¿Cómo es de importante el cliente en este momento de transformación digital? Buenos días y muchísimas gracias, lo primero. A ver, yo creo que Adolfo ya ha dado una visión rápida, pero una visión. Yo solamente entro en un par de temas. En cuanto al tema del cambio del cliente, yo creo que hoy en día no existe ninguna duda, ¿no? El cliente está cambiando, el cliente está cambiando no solamente en sus necesidades, sino también en cómo ve las cosas y también en sus exigencias, ¿no? El tema de que hayan entrado fintechs dentro del mundo financiero que antes estaba herméticamente cerrado y hayan entrado y estén entrando en algunos de los negocios más tradicionales y tal, al final a la banca lo que le está haciendo es que tiene que coger y tiene que evolucionar y tiene que acercarse otra vez al cliente. Yo no sé si realmente ha habido una parada, porque nos hemos parado un poco, o sea, se ha parado un poco el sector, ¿no? Inicialmente empezó fuerte y ha ido. Yo creo que es que los demás han corrido mucho, muchísimo, ¿no? Y en poco tiempo, bueno, pues ha sido exponencial el crecimiento, ¿no? Lo que sí tengo meridianamente claro es que a día de hoy no creo que haya ningún banco, por lo menos en España, que se esté replanteando si tiene que coger y adecuarse o no adecuarse a las nuevas necesidades del cliente, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día no existe esa duda, ¿no? En cuanto a cómo nos estamos adecuando y demás, yo creo que la tecnología evidentemente es la que nos está ayudando y la que nos está haciendo que nos adecuemos a esas necesidades. Tampoco me creo que exista un cliente digital y un cliente analógico. Lo que me creo es que cada vez los clientes tienen más posibilidades de poder interactuar en función de sus necesidades y es lo que están haciendo. Y yo creo que la gran revolución que está habiendo dentro de la banca y que todavía tiene que desarrollarse mucho es el mundo de la data, ¿no? Yo creo que tenemos datos, efectivamente, como tú antes comentabas, o como comentaba Adolfo, lo que no tengo tan claro es si realmente estamos sabiendo interpretar esos datos a las necesidades de hoy en día del cliente, ¿no? Hoy ya no solamente toca hablar de qué quiere el cliente, sino qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Yo creo que ahí tenemos todavía mucho desarrollo, ¿no? La data la tenemos, pero tenemos que sacarle el jugo que todavía creo que no lo tenemos suficientemente desarrollado. Sí, yo creo que también es algo que en todos los sectores debemos de comenzar a utilizar y aprender, ¿no? Y hemos utilizado quizás ese data más para dimensionarnos, porque veíamos que crecía cierto tipo de demanda, cierto tipo de uso, y hemos creado ciertos productos, hemos enfocado los canales a ese tipo de demanda, pero no lo hemos usado para la personalización, ¿no? Para estar en esos momentos críticos del cliente, para acompañarle, o para, como muy bien decía Adolfo, para pasar de esa satisfacción del cliente a esa, compartir el éxito, ¿no? Y asegurarnos de que el éxito. Y es verdad que una entidad financiera está en unos momentos muy claves, tanto en el mundo empresarial como en el mundo del consumo, ¿no? Cuando tú accedes probablemente a momentos claves de tu vida. Lo que sí está claro es que, desde luego, el café para todos, que ha existido siempre, de, oye, ¿qué edad tienes? 35 años, te vas a comprar un coche dentro de tal, no sé qué, te lo tienes que comprar ahora, te doy un preconcebido y tal, el café para todos está muerto o está en vías de morir, ¿no? Y ahora es otro lío completamente diferente, ¿no? Cada cliente tiene su propio segmento. En mi banco decimos que no existen los segmentos, que cada cliente es un segmento, tiene su propio segmento y yo creo que tiene que ir por ahí. Por eso digo que la utilización de la data todavía le queda muchísimo recorrido, ¿no? Muy bien. Y Manuel Zahera, CEO de Nationale Neslanden. A ti te hemos dejado el punto de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema muy recurrente, ¿no? Se suele decir que cualquier empresa está siendo atacada todos los días y si no te estás dando cuenta es que no lo sabes porque atacado sí que estás, ¿no? Últimamente también la regulación está siendo cada vez más, está más presente en el día a día, incluso tanto es así que cuando tú accedes a tu banco debido a la regulación ya se está imponiendo incluso pues que la experiencia no sea tan ligera, ¿no? Pues esa doble autenticación que muchas veces no sabemos incluso poner en valor y que el cliente reconozca que si me lo estás pidiendo es porque mis datos están más seguros de esta forma, ¿no? Y es más difícil el que alguien pueda acceder a ellos y lo ve casi incluso como vaya fallo el tener que meter el mensaje corto, la tarjeta y demás, ¿no? ¿Qué aspectos relevantes en este momento de cambio de transformación digital estáis abordando desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Para seguir manteniendo esa agilidad y que no se convierta esa regulación y esa política interna de ciberseguridad en algo que se ha pesado luego de gestionar en el día a día. Bueno, la respuesta probablemente es, buenos días a todos antes que nada, la respuesta probablemente es tecnología e innovación, ¿no? Que lo hemos escuchado antes. Sí, bueno, la ciberseguridad es una cuestión fundamental ya en la bancada del presente, ¿no? No hay que irse al futuro. Todas las instituciones financieras como en el resto de las industrias nos conectamos cada vez más con más partners externos y lo hacemos en más puntos de nuestra cadena de valor. Por lo tanto, el número de puntos que tenemos que vigilar y tener cuidados es cada vez mayor. Hay efectivamente más regulaciones impuestas al sector y, bueno, el hecho de que la información que custodiamos sea del valor que es hace que tengamos que dedicar muchos recursos y mucho énfasis a toda la parte de ciberseguridad porque un incidente en este aspecto puede suponer una pérdida enorme de dinero, por una parte, de información y sobre todo de reputación y ninguna de ellas es asumible por nuestras instituciones, ¿no? Escuchábamos hace un momento, además, que vamos a un mundo de innovación o de cooperación abierta. Eso nos exige tener mecanismos de, digamos, de diseño seguro, de security by design, pero además de prevención y que todo eso que nos estamos exigiendo y que estamos construyendo en nuestros bancos o en nuestras organizaciones se lo exijamos también, además, a los partners con los que vamos a trabajar. Pero, en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, yo creo que con innovación se puede combinar por una parte la seguridad, además, ponerla en valor y ofrecer una experiencia óptima a los clientes. Y suscribo, además, lo he dicho hace un segundo, no nos vale a los bancos con dar cumplimiento a las normativas y a las exigencias. Tenemos que anticiparnos y hacer, digamos, o tratar la ciberseguridad desde un punto de vista proactivo y no reactivo. Vale, pues ahora voy a lanzar algunas preguntas sobre los temas y aquí ya me gustaría que intervinierais todos. Pero, tomando este último punto de ciberseguridad y conociendo lo relevante que es, nosotros cuando se lanzó GDPR, el año pasado hicimos una encuesta a nivel europeo y la encuesta iba dirigida a usuarios finales. Una de las preguntas era en qué grado de confianza seguirían depositando en una empresa que hubiera expuesto sus datos, los datos tuyos, como usuario de la empresa, se hubieran visto expuestos por un ciberataque. Y el 50% de los encuestados decían que dejarían de confiar en esa empresa. O sea, recordábamos todas las multas que están asociadas a la pérdida de datos, que era hasta un 2% o un 4% incluso de todos los ingresos. Fijaros, la pérdida de reputación, si un 50% de los clientes se te van. O sea, que hasta el 2% o el 4% de los ingresos que te impone GDPR se quedarían pequeños. En el caso de la banca, llegaban a decir incluso en esa encuesta que el 80% se irían del banco. Porque ahí así mis datos sí que son críticos. O sea, no quiero que nadie tenga acceso a mis transacciones bancarias, a dónde me estoy gastando el dinero, cuáles son mis ingresos o cuáles son mis inversiones. Incluso es un sector que estaría incluso más penalizado en el caso de exposición. En este punto, ¿creéis que las inversiones que los comités ejecutivos dentro de las empresas están dedicando a ciberseguridad? Y decía bien Adolfo que si hay que escatimar en algo, aquí no. ¿Y el talento son suficientes a día de hoy? Inversión y talento en ciberseguridad. Por ejemplo, bueno, sigue tú y os paso la pregunta a todos. Yo te iba a decir, creo que en el vídeo que hemos visto al comenzar la mañana, decía que casi una cuarta parte de la inversión de las compañías en tecnología está dirigida a la parte de ciberseguridad. Es relevante, si tenemos en cuenta la enorme inversión tecnológica que todas las compañías estamos teniendo, porque ahora mismo todo lo que hacemos tiene siempre una derivada tecnológica. Y luego seguro que además en la mesa siguiente en la que se va a tratar la parte de talento surge. O sea, si yo pienso las dificultades que tenemos para crear equipos de expertos en ciberseguridad por lo demandados que son esos perfiles, por la competencia que hay entre compañías para conseguirlos, bueno, entonces voy a decir si es suficiente o no es suficiente o cuánto está haciendo cada uno de los que estamos aquí, pero te puedo asegurar que en el sentido, o sea, no creo que haya nadie ahora mismo que no esté poniendo toda la carne en el asador al respecto. Y un dato solamente que leí el otro día, que además estuve mirando para que no fuera fake y tal. La previsión de inversión en ciberseguridad del sector financiero para el año 2020 es cinco veces lo que se ha gastado el sector financiero, lo que se va a gastar durante todo el año 2019 en tecnología, solo en ciberseguridad, cinco veces en el 2020. Es una previsión, evidentemente, luego veremos a ver si se cumple o no se cumple. Pero yo creo que el sector financiero, si no es el sector número uno, debe ser el número uno en el que más se preocupa o nos preocupa el tema de la ciberseguridad, sin duda. Y además yo creo que somos el más atacado, pero sin ningún género de duda. Entonces, claro, claro que está ahí, es lo primero. Yo creo que la banca sí está, los comités ejecutivos de los bancos y tal, sí están debidamente preocupados y concienciados en esto. Otra cosa completamente diferente es que le preguntemos a Manuel si es suficiente pasta, que nos dirá que no, que necesita más pasta, pero bueno, eso es ley de vida, tiene que ser así. No, a ver, uno de los argumentos que más escuchamos últimamente a nivel comité de dirección es que si nos queremos defender como industria de los nuevos jugadores y de, por ejemplo, todos los grandes players digitales como están poco a poco también entrando en terreno y a nosotros nos han impuesto una directiva de pagos que hace que tengamos que abrir nuestra información hacia afuera, pero no podemos acceder a la información de los Facebook, los Amazon, etc. es que hay un atributo fundamental en la industria que es la seguridad y entonces eso hay que ponerlo en valor. Entonces, yo igual no puedo tener de entrada la misma experiencia guau que me puede ofrecer Facebook o Amazon en un momento determinado, pero hay algo que creo que todavía los bancos podemos poner en valor, que es la seguridad y si no lo tenemos, claro, y precisamente porque tenemos acceso también a estudios muy similares al que has comentado tú, o sea, es la clave y posiblemente haya muchos clientes y mucha operativa que todavía lo que busquen sea fundamentalmente seguridad 100% sin ningún tipo de fallo y ahí es donde somos número uno. Muy bien. Pues pasamos a otro de los puntos que yo creo relevantes que nos ha tocado tocar en esta mesa que es el de plataforma. Yo veo últimamente bastante cooperación y lo que hemos comentado también dentro del Cintan por parte del sector, que siempre ha trabajado un poco de forma independiente cada entidad y bueno, había un punto común evidentemente que era la regulación, pero veo ciertos atisbos de que se está moviendo ahí. Uno de los claros ejemplos es uno de los servicios que se sacaron recientemente, Bizun, que se está convirtiendo en un modelo para micropagos o pagos entre personas, que es fruto del desarrollo del sector español para competir con otras ofertas tipo PayPal, tipo eBay y demás que estaban en el mercado. Y esta semana leía la noticia de que es posible que el sector también se ponga de acuerdo para lanzar una tarjeta de crédito nacional. Y estaba llegando a acuerdos para independizarse un poco de Visa y de Mastercard y poder tener también una serie de márgenes más saludables que no tener que pagar una comisión cada vez que se hace un punto. Si bien habría que llegar a cierto tipo de interconectividad cuando las transacciones se hicieran fuera de España. Esto que yo creo que es novedoso y que hace que las entidades colaboren ya está marcando un tono aperturista. Cuando hablamos de plataforma estamos en ese punto y abrirnos también a terceros es como parte del negocio. Es decir, ahora que vemos esa cooperación dentro del sector y que ha dado frutos en servicios que están siendo un éxito, en el tema de plataformas va a ser algo mucho más individual de cada uno de los bancos y su estrategia o también podemos ver algo un poco más que gestione plataforma a nivel de sector nacional al que tú puedas ir y compitase dentro de una plataforma más global. No sé, Manuel. Bueno, yo creo que puedes encontrarte con las dos. Yo creo que hay ejemplos de colaboración en el sector, pero luego yo creo que cada entidad tiene su propio roadmap y tiene que estratégicamente decidir en qué punto quiere estar y cómo de abierto quiere estar en una plataforma. Cómo está dispuesto realmente a dar entrada, por ejemplo, a servicios de otros en su plataforma y a poner sus productos en otra plataforma. Y hay formas, una matriz o un cuadrante donde tienes que acabar decidiendo oye, yo estoy dispuesto a vender mis productos a través de, por ejemplo, un fintonic o un, ¿vale? Que es como yo pongo mis productos en un tercero o al revés. O estoy dispuesto a ofrecer en mi banco, en mis canales, productos de terceros. Entonces ahí te haces una composición de lugar y te haces un roadmap. Y yo creo que cada entidad más o menos tiene claros los puntos a los que quiere, las líneas rojas que no quiere pasar y las que sí. Y yo creo que eso cada banco tendrá su propia estrategia. De todas formas, yo creo que hacia, desde luego nuestra presidenta lo tiene clarísimo y dice que el banco tiene que dirigirse hacia un modelo de plataforma y en ese sentido yo creo que habla de los dos sentidos de la plataforma, de traernos cosas de fuera y de poner cosas del banco fuera de los canales tradicionales del banco. Pero bueno, ejecutar eso es complicado y nos va a llevar un tiempo. O sea, que realmente ese punto que, llevándolo al extremo, ¿no? Comentaba Adolfo, de que cada API debería ser casi una sucursal nuestra o un método de pago. ¿Es algo que, por ejemplo, en Santander lo está ahí? Bueno, lo que está claro es, a ver, cada vez, aunque tenemos más afluencia, lógicamente cada día tenemos más clientes digitales, más entradas en la app del banco. Ayer, por ejemplo, creo que entraron en la app del banco un millón, cien mil clientes en un solo día. Eso es un dato muy relevante. Pero a pesar de eso, yo creo que tenemos que hacer una banca mucho más contextual. Es decir, que yo no obligue al cliente a que se metan los canales del banco, que antiguamente era la oficina y ahora son los canales digitales, sino que yo pueda estar en plataformas de terceros donde están ocurriendo las cosas, donde están ocurriendo las transacciones que se pueden financiar, donde el cliente, el particular, está comprando un televisor en un e-commerce. Si en ese momento soy capaz de darle un crédito instantáneo, pues es donde está ocurriendo el evento financiable. Yo creo que es hacia ahí donde tenemos que ir. Cuando hablamos de plataforma estamos hablando de ese tipo de operativa. Aparecen también nuevos dispositivos conectados y cada vez más parece que el móvil toma relevancia como medio de pago. Los wearables, todo lo vemos con el smartwatch, a gente que ya empieza a pagar y demás. ¿Cómo es relevante veis estos medios, el estar presente y el tener cierta apertura a poder estar presente en este tipo de nuevos dispositivos? Un smart TV, porque pueda ser cualquier tipo de transacción, un wearable que esté llevando. La parte de móvil yo creo que ya está bastante superada. Por ejemplo, Eduardo. A ver, eso es nuestro ADN, en Evo es el ADN. Nosotros somos un banco en el móvil y desde el principio somos un banco en el móvil. Lo vamos desarrollando cada vez más y nos vamos acercando, pero es que no tenemos ninguna duda. Pero en nuestro caso es bastante más sencillo, por ejemplo, que en otros bancos donde vienen de otro tipo de experiencia con los clientes, con otro tipo de canales y tal, esa conversión, tardará tiempo, van rápida, el sector financiero va muy rápido. Lo que yo creo es que en el caso de la banca, perdón por decir tradicional, porque a lo mejor me estoy metiendo con alguien, pero la banca más consolidada, más de siempre, lo que estoy absolutamente de acuerdo es que lo que no hay es que coger al cliente y obligarle a. Yo creo que no, yo creo que lo que hay que darle es la alternativa para que el cliente vaya por donde tenga que ir. Hay clientes que no van a entrar por el móvil en la puñetera vida porque no van a entrar por su edad, por lo que sea. Directamente hay gente que no va a pisar una sucursal o que la va a pisar una vez cada tres años y tal. Y lo que hay que hacer es abrir esos canales y darles toda la versatilidad posible para que el cliente elija lo que tenga que ir. En nuestro caso, bueno, en nuestro caso es bastante más sencillo a la hora de elegir. Nosotros somos un banco inminentemente, casi nacemos digital y nos vamos haciendo cada vez más digital, ¿vale? Y evidentemente el cliente que entras tiene bastante claro, o creo que tiene bastante claro por donde tiene que interactuar con nosotros y tal. No solamente con el móvil, ¿eh? O sea, hay otros canales, además de la oficina, que también los utilizan, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso es muy sencillo, no más sencillo el planteamiento. Hay que estar presente en estos nuevos dispositivos y abrir los canales. En la siguiente mesa se tratará cómo evoluciona el modelo de distribución y también cómo han evolucionado las oficinas o qué tipo de pilotos están haciendo en algunas oficinas para que el cliente no se encuentre al cajero detrás de una mesa, sino que pueda tener otro tipo de experiencia en esos espacios físicos. Yo creo que en bancos más cercanos a nuestro modelo, al modelo de Evo y tal, yo creo que el lío donde está, o todavía está por resolver o todavía está por avanzar, es cómo a través de esos nuevos canales donde la asistencia no está o es una asistencia mecanizada, etcétera, etcétera, pues somos capaces de generar negocio, ¿no? Un negocio suficiente para que haya retorno, ¿no? Ahí es donde está, yo creo, el quid de la cuestión todavía. Queda mucho por desarrollar, ¿no? Empezamos a dar pasos, pero otra vez más, volvemos a la data, otra vez más, volvemos a la experiencia, al cliente, etcétera, etcétera. Todo eso hay que conjuntarlo todavía y seguir avanzando. Queda mucho por avanzar todavía. David, en el punto de innovación que hemos estado también hablando, parece que en el Cintan no apareció demasiado la excusa, pero sí quedaba un poco ahí en el hilo de que las fintech evidentemente tienen esa capacidad de innovación porque nacen con ella, tienen mucho menos legacy, no tienen que cuidar de un modelo de negocio que es el que está dando de comer, no tiene que pagar tantas nóminas y evidentemente les es más fácil innovar. Realmente es así, porque yo recuerdo que tú decías, bueno, también es verdad que cuento con menos recursos, me estoy jugando probablemente mi patrimonio personal y el de las personas que van conmigo y estoy poniendo más encima de la mesa, ¿no? Cuéntanos un poco. Como decía Adolfo, soy autónomo, obviamente, empresario. A ver, es más fácil, como decía antes, porque el nivel de escucha al cliente, al mercado, a cómo reaccionar, es a todos los niveles de la organización. Al final yo puedo ser el CEO, pero yo hago de todo. O sea, yo sigo hablando con clientes y es algo que quiero seguir haciendo siempre, porque tengo el pulso de qué necesita la gente, cómo la estoy ayudando, ¿la estoy ayudando realmente a una persona? ¿Le estoy facilitando? ¿Es una experiencia de usuario realmente buena? ¿Le estoy dando un valor añadido? Es la única manera de, si no tienes la comunicación con el cliente y sobre todo una estrategia de escucha activa a cada persona, porque al final cada persona es un mundo y es diferente, no puedes tomar decisiones. Evidentemente, data driving, cada vez que hacemos un cambio, tratamos de medir las consecuencias, pero con sistemas ágiles. Si no es ágil, no puedes tomar la decisión. Hay veces que tienes que tomar decisiones, por mucho que queramos ser una compañía data driving, siempre hay que tomar decisiones también de manera intuitiva. Pero muchas veces hacemos algo para mejorar el cliente, para mejorar esa experiencia del cliente, pensamos que estamos innovando y que va a ser bueno, y luego los datos nos dicen que no, que no hemos mejorado tanto. Entonces, hay que cambiar y hay que pivotar. Una expresión muy utilizada en el mundo startup y demás, estamos pivotando constantemente y cambiando constantemente la página o la experiencia de usuario. La innovación, como tú decías, has hablado de Bizum, me parece fundamental. O sea, era algo necesario dar esa inmediatez y ese servicio al cliente para mejorar esa experiencia de usuario y esa facilidad. Ahora mismo ya no necesitas un número de cuenta. Tienes el contacto en el móvil y dices, venga, que te debo 50. Ahí lo tienes. Eso es algo que todavía creo que se tiene que mejorar más y que tiene que evolucionar más. Y que las transferencias inmediatas tienen que ser algo habitual y gratuito en los bancos porque voy a pagar por una experiencia de usuario que me incluye este nivel. Como comentabais en Vodafone, yo quiero este nivel, pago por este nivel, pero cualquier transferencia que haga a nivel SEPA tiene que ser inmediata. Muy bien. Pues para finalizar, me gustaría que cada uno de vosotros dijerais un poco qué conclusiones habéis sacado de la participación del Cintan y luego daremos paso a preguntas que podéis tener desde el sector. Le daremos entrada a la segunda mesa. Si quieres, Manuel, coméntanos un poco esta experiencia del Cintan y el informe. ¿Qué resaltarías? No, bueno, yo al final lo que ha sido enriquecedor es ver un poco que también yo creo que hay una visión compartida en el sector. O sea, que todos estamos más o menos, los hot topics los tenemos todos muy claros y también hemos visto un poco, pues, oye, cómo está cada entidad un poco haciendo su camino. Y eso ha sido enriquecedor para todos. Pero los puntos yo creo que los que hemos acordado era porque más o menos los teníamos todos también bastante claros en cada uno de los ámbitos. Y eso ha sido un poco lo enriquecedor de la experiencia. Muy bien. ¿David? Para mí lo más enriquecedor ha sido poder compartir y poder escuchar a grandes profesionales con su modelo de negocio y su perspectiva a futuro y cómo quieren cambiar y también poder haber tenido la oportunidad de tener voz de lo que pedimos otros actores del sector. Eduardo, ¿qué resaltarías? Yo comprobar, cuando he estado con los compis y tal, pues, que realmente los caminos van más o menos paralelos, a mayor o menor velocidad, pero van más o menos paralelos. Pero sobre todo la satisfacción de ver que en este sector, que llevo ya más años con Bosque, esto que se le dice que el sector financiero, que es casposo y tal, yo creo que es ahora mismo uno de los sectores con más frescura, o sea, que más se le está dando al thinking y que, bueno, se va a ver, evidentemente se va a ver. O sea, no es un sector, como en alguna ocasión he oído, como decía antes Adolfo, de, oye, pero va a existir, va a seguir existiendo. Sí, sí, va a seguir existiendo, seguro, pero seguro. Sí, con mucho más dinamismo, más fresco y con nuevos canales. Veremos la octava revolución digital, seguro. Y Manuel, cuéntanos un poco. Yo me quedaría con dos cosas de todas estas discusiones. La primera, la que ya he dicho, que lo que estamos hablando aquí hoy no es la banca del futuro, es la banca del presente, porque todo lo que estamos comentando está pasando ya, así que es el momento de actuar. Y la segunda, personalmente, yo creo que, bueno, todo el espíritu de cooperación, los modelos abiertos que antes no se veían tanto y ahora el sentarnos todos los que muchas veces hemos sido competidores para tratar los mismos temas de manera conjunta, buscar soluciones conjuntas, cooperar, abrirnos las APIs, para mí eso es la vía. Muy bien, pues os doy un poco mi visión también, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, porque cuando estábamos preparando los primeros Cintat, de decir, oye, realmente se querrán juntar entre ellos, se contarán todo lo que se tiene que contar y es sorprendente la capacidad de colaboración y el buen rollo que generamos a través de Cintat. Es sorprendente que todos estemos pensando lo mismo y podamos llegar muchas veces a las mismas conclusiones y yo creo que tenemos una banca aquí en España muy bien representada, con mucho futuro y desde luego con mucho éxito. Yo creo que se merece un aplauso por su participación. Y me gustaría que si tenéis alguna pregunta, aunque luego vamos a tener una sesión de networking en la que podéis compartir directamente con cada uno de los presentes, pues la podéis lanzar aquí si es de relevancia para el resto. Yo tengo la impresión, porque más que una presión es una realidad, que hay una gran diferencia todavía entre las ideas y la ejecución. O sea, yo creo que en la ejecución de muchas cosas falta y se echa en falta, y creo que se traslada al mercado esa diferencia, ese gap que hay entre las cosas que se tienen claras que hay que hacer y lo que realmente luego se ve que tiene impacto en el mercado y tiene impacto en los clientes. Ese tema de la ejecución, ¿cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿Me estás mirando a mí? Yo no creo que... A ver, si existe el gap de lo que tienes en la cabeza y lo que terminas haciendo, ¿no? Pero ahí hay dos variables, tres variables, te diría. Uno son los recursos, tienes muchas cosas en la cabeza, pero tienes los recursos que tienes para poder hacerlas. Dos, como David antes decía, tú estás haciendo algo y sobre la marcha durante el tiempo que lo estás haciendo empiezas a testar, porque es lo que estás haciendo constantemente, testando, y te das cuenta que lo que tú creías que realmente iba a pasar, no pasa, y que al cliente no le parece interesante lo que estás haciendo. Y automáticamente te toca volver atrás y volver a empezar por otra vía, ¿vale? Directamente. Y la tercera y fundamental es que también tienes que pensar todo esto, que hay una cosa que es pequeño detalle que se llama cuenta de resultados, y hay que también generarlo. Entonces, hay cosas que son muy interesantes, pero que para traducirlas en negocio, ¿vale?, vas a necesitar un poquito más de tiempo, ¿no? Yo no creo que haya realmente una diferenciación, estoy hablando de mi caso, ¿eh?, una diferenciación tan grande entre lo que estoy pensando o lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Pero hay estas tres variables que hay que tenerlas en cuenta también a la hora de ejecutar. Y yo repetiría lo que he dicho hace un segundo, o sea, en algún lugar está pasando y está pasando bien. A lo mejor muchos aquí somos torpes en ejecutar, pero en algún lugar lo están haciendo y seguro que además con medios o con características que van más allá incluso de lo que nos estamos imaginando. O sea, en muchos lugares, y en Asia en particular, hay muchas cosas que están sucediendo con unas magnitudes increíbles y es una cuestión de, sí, como dices, no de ser capaz de hacerlo, pero en algún lugar lo están haciendo ya bien. ¿Alguna otra pregunta a la audiencia? ¿Se atreve? Pues no sé, algo, si quieres hacer algún cierre de conclusiones de esta mesa, yo creo que ha pasado. Bueno, me parece que ahora tenéis que ir a cambiar, a dejar los micros y tengo que hacer las conclusiones mientras se cambian los micros. Muchas gracias. Una improvisación. Y daremos paso a la segunda mesa. Gracias. Bueno, improvisación total del directo. Me han dicho que mientras se cambian los micros, para no deciros otro rollo, que hagamos algunas conclusiones. Yo me he anotado aquí, o sea, hablamos de la, estabais hablando de la ciberseguridad, yo os puedo contar mi caso concreto hablando de la inversión. O sea, desde que llegué a ser CEO, a llevar tecnología, operaciones y transformación del Santander, en el año 14, que estuve hasta el 18, hasta el primer año del 18, cada año como mínimo doblamos la inversión en ciberseguridad al principio de ejercicio y yo aprovechaba las crisis para, nunca desaprovechas una buena crisis, para pedir más dinero. Entonces venía un ataque, que no nos afectaba a lo mejor al banco, pero sí, esta que hubo, ¿os acordáis? Yo creo que fue por el 16, ¿no? A medida del 16. Bueno, este ataque masivo, pues ya lo aproveché para pedir más dinero también, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener, como os decía antes, tener un modelo y tienes que ir gastándote, invirtiendo dinero, porque cada vez las tecnologías que van apareciendo, lógicamente son más sofisticadas, tanto por tu parte, como por parte de los que te están, de los que llaman malos que te están atacando, ¿no? Hablamos de la cooperación en el sector, entonces, y de la colaboración, ¿no? Pero es verdad, es verdad lo de Bitzum, donde yo participé activamente, porque también era consejero de 4B, pero también es verdad que la recomendación del Banco de España para que colaboráramos era importante, o sea, pongámoslo también en contexto, ¿vale? Esa es también una realidad, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos falta mucho en el sector para ser realmente colaborar, porque al final las diferencias no son tan grandes como para poderla marcar en el servicio, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas barreras que todavía no hemos conseguido eliminar. Prueba de que vamos avanzando bien es lo que hemos hecho del Cintac, ¿no? Que, como decía Alberto, realmente ha sido súper colaborativo y hemos compartido cosas que posiblemente, si se oyeran, si se hubieran oído en la compañía, algunos lo hubieran dicho, pero ¿qué estás diciendo? Bueno, la verdad es que ha sido bastante gratificante, ¿no? Lo de colaborar en la plataforma, porque al final, plataformas, ¿cuántas utilizamos de cada sector, de cada área de experiencia o de actividad? ¿Cuántas utilizamos? Para viaje, más o menos utilizamos una. Para comprar tal, más o menos utilizamos una. Para música, más o menos utilizamos una. Para buscar información, más o menos utilizamos una. Para los servicios financieros, a lo mejor, más o menos utilizamos una. Entonces, no veo que haya un ecosistema de la banca. Creo que lo que va a ser importante es el que dé primero y el que tenga el modelo claro de cómo se genera esa plataforma. Donde tienes una plataforma que poniendo al cliente en el centro, veas al cliente, o por lo menos esta es mi visión, veas al cliente no solo como alguien con el que te relacionas financieramente, sino que veas al cliente desde el punto de vista de, imaginaros las pymes y los autónomos, que es donde más fácil se ve, desde el punto de vista del negocio del cliente, del negocio de la pyme. Entonces, la pyme en su negocio necesita temas financieros y necesita otra serie de temas no financieros. Necesita temas legales, necesita el tema de la facturación, necesita posiblemente estar en cloud, necesita formación, necesita una serie de cosas para su negocio. Entonces, puede que haya una plataforma donde lo que haya es la pyme cuando necesita cualquier cosa va a una plataforma, igual que cuando necesitas comprar cualquier cosa puedes ir a una de estas plataformas de retail. Entonces, si tú eres el que tienes esa relación, pues habrá uno, no habrá quince, habrá dos, habrá tres, pero fundamentalmente uno será el que al final termina siendo el predominante. Y esto hay que unirlo con lo que decía, con lo que hablamos al principio de la banca invisible o de lo que decía Manolo, de la banca contextual, donde el banco, los bancos no van a estar. Yo creo que vamos a ir muchísimo más a ser invisibles, a que las transacciones se realicen, pero el banco no esté, no tengas que ir a la app ni tengas que ir a la página del Santander para hacer cosas o del BBB de la caixa, sino que la propia, la propia interacción con el cliente, la propia relación, la propia operación desarrollará la transacción y la transacción irá a donde te aquí, ¿no? Yo me acuerdo en Manesto, pues hará como 10 o 12 años ya, o tal vez más, cuando se empezaban a tener muchísimo más potencia todo lo que era el e-commerce, donde una de las obsesiones eran, y era evidente, yo creo que todavía hay mucho recorrido y no se ha hecho, yo posiblemente, no se hizo del todo bien por la banca y fue un poco más a criterio del cliente el conseguir y tener acciones comerciales que fueran situar la tarjeta de los clientes, de nuestros clientes en las plataformas de e-commerce. O sea, porque eso que realmente no se le daba mucha importancia porque hacía ser a vender tarjetas, lo realmente importante viendo y pensando en el futuro era situar la tarjeta en el e-commerce porque cuántos hemos cambiado las tarjetas del e-commerce, cuántos las cambiamos, lo único que hacemos es cambiar el plazo de validez, o sea, la que hemos metido en iTunes, la que hemos metido en Spotify, la que hemos metido en Netflix, la tarjeta ya está y es la tarjeta del banco y es la tarjeta que realmente tienes asociada, ¿no? Entonces, de estas determinadas son relaciones o son operaciones o son actividades que aparecen nuevas y que hay que dedicarle el tiempo y la inteligencia y ponerlo en valor para que realmente el cliente sea la tarjeta de tu banco la que esté situada ahí que al final es la que permanentemente va a estar en un modelo más o menos de suscripción permanentemente generando los pagos, ¿no? Entonces, son todos estos temas que yo creo son nuevos y que hay que ir dando vueltas como los sitúas, ¿no? Yo creo que ya está preparada la mesa, Sergio, ¿sí? Venga, pues os dejo con Sergio la segunda mesa. Gracias, Adolfo. ¿Se me escucha bien? Bueno, bromeaba Adolfo al principio en su presentación en relación a la supervivencia de la industria financiera. Es cierto que al final los servicios financieros van a ser necesarios, son necesarios hoy y van a ser necesarios en el futuro y la banca tiene que encontrar su lugar en ese mundo de servicios financieros futuros. También es cierto que la banca se está enfrentando a muchos retos hoy en día, los retos de la rentabilidad, retos de reputación, es un sector que ha sufrido mucho desde la crisis financiera y retos también en el cambio de comportamiento de los usuarios. Pero al mismo tiempo es probablemente una de las industrias que más oportunidades tiene de hacer negocio en este momento de transformación digital. Es una industria que primero tiene la confianza de los clientes. Aunque haya tenido problemas de reputación, todos confiamos nuestro dinero, que es uno de los bienes más preciados, a las entidades bancarias. Al mismo tiempo es una industria que gestiona cantidades ingentes de datos. Probablemente las puede todavía gestionar mejor, pero actualmente ya tiene esa información en su poder. Y al mismo tiempo las entidades bancarias tienen una recurrencia de interacción con sus clientes como nunca jamás la habían tenido. Hace un momento nuestro compañero participante de la mesa anterior del Santander comentaba que ayer la app recibió del Santander España un millón de clientes. Nunca antes habíamos interactuado tanto con las entidades financieras. Y todo esto supone un mundo de oportunidades que la industria tiene que aprovechar para no solamente sobrevivir, sino crecer y liderar. Y esto es un poco lo que se ha tratado, temática como esta y oportunidades como estas se han tratado durante el Think Tank. Y me gustaría dar paso a los miembros que han dedicado su tiempo que van a participar en esta mesa para compartir sus opiniones sobre diferentes ejes que van a ser en este caso el eje de talento, data driving, modelos de distribución y plataformas. Y sin más preámbulos doy paso a Laura Prada, la directora de área y organización y medios de Bantierra. Gracias Laura. A Ricardo Gómez que es el director de operaciones y tecnología de WeThink. A Teresa Capella la CEO de Banca Mark. Y a Mireia Badía la CEO de Growly. Y siguiendo con la dinámica anterior cada uno de los asistentes a la mesa van a compartir inicialmente sus reflexiones más profundas en algunos de los ejes y luego hablaremos una conversación más abierta sobre dichas temáticas. Laura, hemos hablado mucho de tecnología durante el Think Tank. Al final la tecnología capitaliza gran parte de las conversaciones pero al final la tecnología es solamente un facilitador y son las personas y la cultura de las organizaciones las que hacen posible utilizar ese facilitador. Cuéntanos un poco más tus reflexiones alrededor del talento durante el estudio. En primer lugar muchísimas gracias Sergio muchísimas gracias a Vodafone por el evento y en relación a la pregunta que me hacías y en referencia al talento nos ponía un escenario de disrupción en el que estamos viviendo y en el que la competencia del talento es uno de los retos más importantes en el cual nos enfrentamos las entidades financieras. Si eso lo unimos a la búsqueda y la gestión de todas las habilidades y de todos los desarrollos que tenemos que hacer de las personas cierto es que nos encontramos y nos enfrentamos no diría dificultades no diría problemas sino son retos lo decíais antes y lo decían en la mesa anterior estamos transformando se está transformando digitalmente nuestros clientes están cambiando pero en esa transformación tiene que ir aparejado una transformación interna de trabajamos para personas pero las personas que estamos trabajando para esas personas tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar utilizando una frase de una reflexión de Peter Dacker allí sí que decimos que en la estrategia o en este caso que la cultura tiene que desayunar todos los días de la estrategia realmente lo que tenemos que tender las entidades financieras y lo que estamos tendiendo en nuestro caso tenemos una facilidad mucho mayor somos una entidad financiera de un tamaño reducido lo que tenemos que buscar es una cultura de dinamizar una cultura que sea cercana una cultura de estar cerca de nuestros empleados cerca de nuestro equipo entonces allí nosotros lo que hacemos y como anticipaba antes Adolfo lo que tenemos que hacer es conocer a esas personas conocer a ese talento porque tan importante es el talento que tenemos que atraer y que dada la situación también un poco pues que hemos venido sufriendo y viviendo en el sector financiero no somos un sector atrayante para el público joven ahí es donde tenemos un reto muy importante y donde tenemos que luchar y donde una de las temas más importantes que tenemos también es en fusionar esas dos visiones pero que lo que nos están ayudando y es muy enriquecedor es la creatividad y buscar esa frescura que comentabais antes el poder convivir y el poder compartir tanto con nuevo talento como las personas que actualmente están dentro de las organizaciones que conocen que tienen ese know-how eso no lo podemos perder el conocimiento del cliente el conocimiento del sector tenemos que introducir modelos creativos tenemos que ser ágiles pero nunca sin olvidarnos de donde venimos y de cuáles son nuestros orígenes muchas gracias Laura Ricardo las compañías financieras las entidades financieras manejan cantidades ingentes de información cada día y una información además de mucho valor de los clientes tú has estado muy involucrado en el eje de data driving cuéntanos un poco tus reflexiones gracias Sergio y también agradecer a Vodafone la invitación de participar en el Think Tank y estar hoy con vosotros compartiendo nuestras experiencias una de las cosas que me gustaría destacar y que salió claramente en nuestras reuniones es que el concepto de data driven es más profundo que un modelo no es tanto que las entidades financieras o que las compañías en general adopten un modelo data driven sino que en realidad se conviertan en data driven companies y eso como apuntaba Adolfo en su exposición al inicio de la jornada esto tiene una implicación muy grande es poner el dato y la toma de decisiones en el ADN de la compañía esto implica cambios de cultura y organización no se puede ser una data driven company si no eres ágil y si no tienes una agilidad organizativa grande hay que favorecer el flujo de información hay que dar en power a menos empleados probablemente y seguro hay que reducir los niveles jerárquicos tenemos que ser más una link company y entonces más que más que los retos en las infraestructuras o en las herramientas o incluso en los partnerships que yo creo que todos vamos bien encaminados en esa línea esa parte soft es la más complicada la parte de la cultura y como toda esa toma de decisiones y esos datos están embebidos en todos nuestros procesos vago pero bueno es la única manera que tenemos para ser exitosos en la transformación digital si somos capaces de tener éxito y convertirnos en una data driven company podremos tomar decisiones en tiempo real podremos mejorar la experiencia del cliente podemos generar insights internos y externos de los clientes que al final como también comentábamos el café para todos eso ya ha dejado de existir y la única manera de poder personalizar y adaptarnos a las necesidades de los clientes y tratar al cliente como un segmento independiente es generando ese conocimiento y sobre todo siendo capaz de aplicarlo con tecnologías que hablaremos de machine learning inteligencia artificial etcétera y yo creo que esto es clave en nuestra transformación y sobre todo para hacer frente a la competencia que tenemos desde FinTech y bueno y todo lo que ya viene o toda la amenaza que tenemos de las Big Tech al final compañías que están en la cabeza de todos como puedan ser Google o puedan ser Facebook Amazon etcétera donde son fuertes en muchos puntos pero yo creo que en este tema de data driven conocimiento del cliente el tema de recommendation engine etcétera todo esto nos sacan mucho 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 espacio o sea mucho tiempo y creo que eso hay que acortarlo y que es fundamental tiene también relación esto con los negocios de plataforma que también comentaremos y es un poco el inicio que quería compartir con vosotros como eje principal de data driven muchas gracias Ricardo Teresa el modelo de distribución de productos financieros en la banca hoy en día todavía es eminentemente cara a cara con los clientes en la calle y sin duda España es un claro ejemplo de lo bien que se ha hecho o lo bien que se ha desarrollado ese modelo con una capilaridad máxima a través de todo el territorio de muchas entidades pero también al mismo tiempo es un modelo en el que la disrupción está impactando fuerte tú has estado muy metida en este eje cuéntanos un poco oye buenos días a todos y encantada de estar aquí sí que es verdad que la banca hasta los últimos años sólo tenía pues canales tradicionales de distribución en nuestro caso las oficinas pero también es verdad que los modelos de distribución han cambiado por completo pues en la mayoría de los sectores simplemente porque los consumidores hemos cambiado las costumbres porque ya todos acudimos a canales digitales a buscar información y a consumir servicios básicos y desde luego el sector financiero en ese sentido nos ha quedado para nada aparte todos los bancos tenemos canales digitales totalmente implementados y todos nuestros clientes los utilizan y de hecho la mayoría de las operaciones que recibimos son a través de esos canales digitales todos tenemos omnicanalidad toda la información del cliente y de su operativa compartida en todos los canales y seguimos invirtiendo en esos canales ¿qué nos ha permitido a los bancos? pues en mi opinión una cercanía total con nuestros clientes o sea el cliente tiene el banco en el momento que lo necesita y para lo que lo necesita damos toda la información que tenemos sobre ellos y les proporcionamos los servicios básicos pues yo que sé saldos consulta de movimientos gestión de tarjetas gestión de pagos financiaciones básicas también nos ha permitido por otra parte mejorar mucho cambiar por completo la experiencia de usuario que los bancos damos a través de canales digitales que no tiene nada que ver con las oficinas yo que sé todos contamos con onboarding digital todos hemos proporcionado a nuestros clientes pago por tarjetas a través del móvil por wallet del móvil creo que somos uno de los sectores donde la firma de documentos está más avanzada pues ya permitimos autenticaciones biométricas permitimos yo que sé firma por email eso como parte positiva como otra parte a tener en cuenta ni positiva ni negativa que lo ha comentado Adolfo al comienzo es que esta evolución de los modelos de distribución ha democratizado los servicios financieros los servicios financieros básicos todos los bancos competimos en igualdad de condiciones en estos nuevos canales y en ese sentido también competimos con otras empresas sobre todo con las fintech y ahí yo creo que cada uno estamos buscando nuestra estrategia particular qué hacer distinto qué ofrecer distinto ya sea a través de canales digitales o siguiendo utilizando los canales tradicionales básicos pues yo que sé por ejemplo en nuestro caso que somos un banco focalizado a privada a empresas de acompañamiento de patrimoniales pues todo ese asesoramiento personalizado desde luego lo dan nuestros gestores o sea no nos lo llevamos a canales digitales o nuestros productos de coinversión también lo gestionamos o lo asesoramos de manera muy particular muchas gracias Teresa Mireia comentábamos al principio y mencionaba Adolfo que el modelo de plataforma del que hoy hablamos tanto está dando muy buenos resultados a nivel de crecimiento tenemos en nuestra cabeza un montón de empresas que trabajan bajo esos modelos de plataformas tecnológicas y que crecen a doble dígito año tras año tú hace cinco años montaste Growly viste muy claro que el modelo de plataforma tenía futuro así que sería un gusto escuchar bueno cómo consideras el modelo y cómo se ha tratado en el team tank Bueno muchísimas gracias por la invitación y por incluir un poco esa parte fintech desde Vodafone no quedarnos solo con los sistemas tradicionales sino ver yo creo que ver un poco los dos puntos es interesante yo hablaré desde mi punto de vista obviamente pero que yo creo que coincide un poco con la visión que comentaba antes Adolfo del banco como as a platform como plataforma yo creo que es fundamental nosotros obviamente somos una plataforma por lo tanto es clave para nosotros pero yo creo que para la banca también lo es al final por un tema de agilidad de procesos por un tema de reducción de costes e incluso de generación de nuevos modelos lo que pasa que a su vez la entidad financiera creo que se tiene que adaptar antes quizá de adoptar esto intentar cambiar esa visión tan individualizada y cortoplacista que a veces se tiene más del día a día y de la cuenta de resultados que tiene que haber pero que es más a corto plazo a ver un poco más mirar un poco más al entorno para crear sinergias y realmente abrirse a una visión más global que creo que es lo que cuesta y que creo que es lo que hace que todo este sistema a veces vaya más lento de lo que debería de ir Muchas gracias Si os parece abrimos un poco la conversación y que fluya Quería empezar de nuevo por las personas por el talento Al final todos estamos de acuerdo en que en un mundo hiperconectado necesitamos desarrollar nuevas experiencias y necesitamos por lo tanto desarrollar nuevas capacidades dentro de las empresas Quería preguntarte Laura porque tú estás muy involucrado en este tema en este tipo de cosas ¿Cómo gestionáis la captación de estos nuevos recursos que además tú decías antes la dificultad que tiene en un sector como la banca con el equilibrio de desarrollar las capacidades que necesitáis dentro de las personas que ya forman parte de las entidades y la pregunta la hago extensiva a todos Si te parece Laura comienzas tú un poco contándonos Perfecto Empiezo un poco en base a nuestra experiencia lo comentábamos antes lo que tenemos que conocer es las capacidades y cuáles son las competencias de cada uno de nuestros empleados eso es lo más importante que tenemos que hacer los planes de carrera tenemos que adaptarles en los conocimientos que ellos tienen preguntarles muchas veces estamos hablando y hablamos de innovación y hablamos de experiencia del cliente de UX y UX siempre pensamos en cliente nunca pensamos en un UX de las personas yo creo que ese cambio de mentalidad es el que tenemos que hacer al final la experiencia del cliente del cliente interno es la más importante que tenemos como bien decías ¿cómo hacemos esa fusión? ¿cómo integramos esas capacidades de ese talento que ya tenemos incorporado con un talento nuevo? Pues principalmente con una base en desarrollo de proyectos de creatividad en las que la parte más generacional nueva sean los que aporten ese conocimiento esa visión esas habilidades digitales que he dado esa transformación en la que estamos viviendo y la rapidez en la evolución que estamos en el día a día pues nos lleva a que tenemos que no hemos terminado de aprender que es Dimu que es Bizun que es Wallet y ya estamos pensando y estamos hablando de blockchain es decir necesitamos que esas competencias digitales fluyan y que se conozcan de una forma muy rápida porque estamos expuestos al final nuestros empleados están expuestos al cliente y ese cliente que cada vez está mucho más experimentado con lo cual necesita esos conocimientos entonces esa sabía nueva es la que tiene que ayudar que tiene que formar a ese talento que actualmente tenemos y ahí es donde nosotros es donde estamos apostando para que esa fusión esa integración pues sea lo mejor posible y ese tutelaje en ambos sentidos tanto desde el punto de vista de la experiencia del conocimiento del know-how de las propias entidades financieras como el propio conocimiento de otras herramientas y de otras plataformas que puedan tener esas nuevas personas que se incorporan La aproximación que estáis teniendo los demás a este cruce intergeneracional y el cambio de la transformación de la cultura de la entidad Afortunadamente es así son personas que entran muy válidas con escala de valores distintas todas las empresas no solo los bancos estamos luchando por talento de mercado y sí que es verdad que son skills que son necesarios en las empresas entonces si esto te lo bajas a la realidad a nivel de los departamentos de gestión de personas hay planes para acoger a estas personas hay planes de mentorización carreras de talentos y si te lo bajas a las unidades de tecnología que aquí son fundamentales te ayudan primero a mantener la cultura viva la cultura de los bancos es muy tradicional esa vía nueva como bien decía Laura y luego cuando los pones a trabajar en equipo con personas que llevan mucho tiempo se producen sinergias asombrosas es un intercambio de conocimiento y de experiencia de las personas que llevan mucho tiempo a nuevas formas de ver la vida de buscar la información de trabajar de forma ágil de las nuevas personas o sea para mí son fundamentales Ricardo perdona perdona no no bueno es que me parecía curioso porque traído a pequeña escala en Growly que somos ocho personas curiosamente tengo a tres prejubilados una persona pues de un poco más media de edad y tres personas más jóvenes y justo esa interacción entre ambas partes es súper súper curiosa se aprende muchísimo de ella también es cierto que hay que hacer un esfuerzo por ambas partes para entenderse pero yo creo que es fundamental y que talento ahora hay mucho porque con con todos los seres que ha habido en la banca por desgracia hacia las fintech por ejemplo es una oportunidad porque hay mucha gente muy buena que ahora mismo pues no está no está haciendo nada lo que es difícil es la parte tecnológica sin duda el talento más tecnológico programador y todo eso es para pegarse un tiro intentar conseguir a uno porque la competencia ya ahí es imposible pero en otras áreas financieras yo creo que es un momento ideal si estás buscando personal Ricardo yo creo que tengo la misma proporción ya multiplicamos 150 tampoco es mucho pero bueno me encuentro más o menos con esos grupos estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho un poco si queréis en nuestra experiencia en WeThink que somos un banco que tecnológicamente y operativamente hemos nacido hace tres años pero fruto de la fusión de varios bancos como era negocio tarjetas de Citibank España negocio de tarjetas de Barclicar España y Portugal y activos digitales de Banco Poblare al final desde el punto de vista tecnológico nuevo banco eso sí con tres millones de clientes etcétera entonces nosotros necesitamos no somos una fintech aunque somos un banco digital y como decía Adolfo también esta mañana necesitamos un equilibrio entre talento y gente nueva gente que tiene que aportar y tiene que liderar todas estas iniciativas pero también necesitamos conocimiento en medios de pago conocimiento bueno de tarjeta revolving se necesita un mix ahí y hoy por hoy el reto es cómo conseguir retener y motivar a esos dos colectivos que todos sabemos que son diferentes entonces por un lado la parte un poco más tradicional sigue siendo bastante sensible al tema de planes de carrera y un poco si quieres un enfoque más tradicional que aunque sea un poco más tradicional no digo que las empresas lo hagamos bien o sea ni siquiera lo que llevamos diciendo que hacemos desde hace mucho tiempo dudo que siempre pongamos el empeño y la atención en hacerlo pero desde luego lo que sí que nos encontramos es que la gente joven se mueve más por proyecto le atrae más bueno la institución le puede atraer pero le atrae más el entorno con quien está trabajando y los retos que tiene por delante y si queréis un poco nuestra experiencia estamos viendo algo así nosotros fuimos un banco que tenía por delante un ajo en blanco a nivel no tenemos legacy hemos sido dueños digamos de nuestro destino nube híbrida etcétera pero ahora notamos que estamos llegando a un punto ya más BAU aunque ya en el mundo actual con toda la competencia que tenemos hablar de eso es casi imposible pero si notamos un poquito ese cansancio esa ilusión que tenía esta gente joven y nueva en estos tres años ahora te van mirando y te dicen hombre ¿y ahora qué? hombre no mira las blockchains ahora viene todo esto y tal pero notas que necesitan esa rapidez y pues va a ser un reto va a ser un reto y no negaré que algunas pérdidas estamos teniendo pero bueno si hay alguna receta que me podáis dar pues la aplico mañana porque en fin es complicado quería pasar ahora al eje de data driven volvemos volvemos a hablar de big data y digo volvemos porque hace muchos años que en la industria financiera hablamos de big data como una de las grandes quimeras perseguidas y la realidad luego a aguas abajo a nivel de propuesta de valor del cliente quizá todavía no se ha traducido ese big data en propuestas más adecuadas a cada uno de los clientes primero quería preguntaros por qué pensáis que ahora es el momento del big data que está sucediendo para a nivel de entorno a nivel de tecnologías para que volvamos a poner encima de la mesa el big data y también quería saber porque hablamos mucho de ello pero luego no termina de traducirse si en vuestras entidades la inteligencia artificial machine learning todas las nuevas capacidades están en el top prioridades de la alta dirección es decir si se discuten en el comité de dirección como una de las prioridades a perseguir si quieres empiezo yo que soy vamos por data driven y un poco abro el fuego yo creo que el big data no se ha ido de encima de la mesa lo que ocurre es que como todo va muy rápido pues cuando estás con el big data ya crees que has llegado y que está te llega la computación cuántica y el internet de las cosas y la realidad híbrida que ya no sabes ni a lo que se refiere pero bueno todo eso que esas olas que vienen tienen como base los datos o sea que el big data todavía no se ha ido se ha tapado un poco en mi opinión ¿por qué estamos otra vez o por qué otra vez parece que revive o vuelve a ser el foco de atención? pues que yo creo que ahora mismo ya se ve cómo puede estar ese valor de todas esas inversiones en infraestructura en arquitectura en data scientists que hemos ido que hemos ido haciendo en estos últimos años los casos de uso era claro pero era una manera de aprovechar el big data un poquito lento y entonces ahora las nuevas tecnologías basadas en AI inteligencia artificial y machine learning digamos que están aumentando de una manera exponencial el uso y la extracción de valor de esos datos antes ya digo que caso de uso a uso nos volvamos a eternizar entonces para mí eso ha sido un tema que ha pegado un poco ese salto o ha revitalizado otra vez esa parte y el segundo punto y acabo que es con respecto a los niveles C un poco que la sensibilidad hacia pues yo creo que creo que una de las preguntas era si está dentro del top 5 no sé si es justo me has preguntado el top 5 concretamente bueno no sé si es el top 5 pero es verdad que desde nuestro banco y todos los grandes bancos el Investors Day cuando lo lees y tal pues es verdad que la tecnología está ahí y casi desde hace tiempo la vocación de todos los grandes bancos y los no tan grandes es convertirnos en empresas tecnológicas casi yo creo que sí otra cosa es lo que cada uno entiende por inteligencia artificial o lo que cada uno está esperando esa es un poco la duda que tengo pero yo creo que ahora mismo sí bueno mis compañeros de empresas más grandes a lo mejor tendrían que decir pero siempre te debería decir que hay más sensibilidad hay más presupuesto y hay más foco puesto en inteligencia artificial lo que pasa es que vamos a ver también si hay algún gap en lo que decíamos entre lo que queremos hacer y lo que al final ejecutamos ¿ocurre algo parecido en el resto de entidades? yo allí coincido con Ricardo bueno la importancia que los bancos estamos dando al dato en los últimos años continúa viva todos hemos invertido en Big Data todos tenemos todos tenemos mucha información almacenada lo que pasa que nos faltan todavía vías o líneas para explotarla la inteligencia artificial y el machine learning son algunas de ellas en nuestro caso hay un claro objetivo del banco por utilizar esa información tú Adolfo lo decías al principio nuestro objetivo es que la información llegue al cliente cuando el cliente la necesita o al compañero cuando está atendiendo a un cliente y la necesita que la información esté donde tenga que estar ese es el objetivo principal del banco y desde luego pues aprovecharemos todas las vías que la tecnología nos vaya ofreciendo totalmente de acuerdo con lo que con lo que suscribís y con lo que lo que estáis diciendo realmente en estos momentos somos conscientes de que los datos son necesarios para trabajar y que los datos nos van a salvar esa cuenta de resultados que antes tanto estábamos diciendo al final Big Data era lo que comentaba Ricardo antes existir ha existido toda la vida siempre hemos tenido datos hemos explotado con menos inteligencia artificial lo llamaríamos de otra manera pero CRM hace cuantos años que estamos hablando de CRM en el sector financiero en cualquier sector en cualquier empresa ha sido necesario trabajar y trabajamos con datos al final decíamos era muy importante es muy importante el cliente es muy importante la persona pero al final necesitamos saber cuál es el comportamiento de ese cliente para adaptar nuestros servicios y la estrategia de cada una de las entidades que los comités de dirección están cada vez más sensibilizados yo creo que sí cada vez están más sensibilizados lo tienen en su top five igual está en su top ten pero que los datos todos los necesitamos eso cada día en la mesa de cualquier compañero lo único que tenemos son cifras no tenemos otra cosa no tenemos regalos sino lo que tenemos son números y datos números IDES teléfonos SMS a los cuales tenemos que estar gestionando Mireia Ollengrobley Sí, para nosotros es fundamental el Machine Learning al final nosotros damos préstamos a pymes entre multitud de pequeños inversores por lo tanto el análisis de riesgos es clave llevamos cinco años operando todavía lógicamente no tenemos el track record que tiene un banco en la utilización de datos pero al final llevamos cinco años aprendiendo aprendiendo de la evolución de las pymes en el país de cuando una empresa ha impagado porque tenemos mil datos que podemos utilizar para mejorar nuestros análisis de riesgos y por lo tanto mejorar la rentabilidad que estamos dando al usuario o sea que para nosotros sin duda está en el top five y vamos en el top one porque bueno nosotros venimos a hacer lo que era la base de la banca que era coger depósitos y prestarlo a una variedad de usuarios o sea lo fundamental y ahí lo que es clave es el riesgo y la gestión de ese riesgo entonces para nosotros sin duda es fundamental Muchas gracias comentábamos que la banca ha sabido desarrollar una experiencia omnicanal probablemente es un gran ejemplo en el mundo empresarial de desarrollar esta experiencia con apps super evolucionadas con webs con las oficinas con contact centers que atienden al cliente de forma fantástica pero también hay una sensación en que lo que hemos hecho estos últimos años es digitalizar un modelo de negocio ya existente ¿creéis que esta nueva experiencia omnicanal le está ofreciendo a vuestros clientes nuevas propuestas de valor? Teresa A ver le está ofreciendo nueva experiencia de usuario y nueva manera de relacionarse con el banco pero lo que son los productos bancarios como tal han cambiado muy poco o sea sí que es verdad que bueno pues yo creo que la mayoría de nosotros ya no pisamos una oficina bancaria pero seguimos hablando de cuentas corrientes de tarjetas de los en ese sentido hemos evolucionado poquito es más todos los bancos tenemos los mismos productos lo que está cambiando últimamente es cómo se los ofrecemos a los clientes o sea estamos invirtiendo todos en canales digitales en la manera de relacionarnos con el cliente en toda la información que somos capaces de tener con el cliente del cliente y en estar al lado del cliente cuando nos necesita pero como tal sí que es verdad que los productos bancarios han cambiado poco o sea realmente es así ¿lo veis similar o veis también un poco evolución futura de estas propuestas de valor? Sí yo coincido también con Teresa probablemente nunca nunca sabes pero probablemente como tradicionalmente la banca no ha hecho mucho esfuerzo en conocer al cliente hablábamos un poco de banco de productos en vez de banco de clientes pues nunca sabes si es la gallina antes que el huevo o sea yo creo que a partir de ahora que sí que por data driven y por lo que estamos hablando tenemos claro que no es café para todos que tengo que conocer al cliente yo creo que todas esas interacciones que ya hace con nosotros y que a partir de ahora ya podemos medir a través de canales digitales y demás y todo lo la inteligencia artificial que podamos poner en eso yo creo que va a haber una aceleración porque de luego voluntad hay en un mayor conocimiento del cliente y a partir de ahí yo creo que sí que se podrá pensar en bueno pues en 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 particularizar o o de alguna manera adaptar o hacer un producto tailor made al cliente porque a lo mejor tendremos a pensar que las necesidades del cliente no han cambiado y probablemente sí que han cambiado lo que pasa es que no nos hemos no nos hemos nadie se ha sabido adaptar bien a las necesidades pero el primero que lo haga probablemente pues pues sea el que el que se lleve todo todo el jackpot es un poco lo que es un poco lo que estás comentando es una parte es la adaptación de que no hemos igual no hemos adaptado pero como bien decías no hemos escuchado pensábamos que teníamos que estar corriendo porque si no teníamos un producto y el cliente no lo podía contratar o no podía hacer un servicio una transferencia a través de internet estábamos en desventaja o si no lo podía hacer a través del móvil no lo podía hacer a través de un cajero es decir hemos ido corriendo y hemos ido adaptando nuestros servicios nuestros distintos dispositivos pensando pero pensando nosotros por el cliente no escuchando qué es lo que qué es lo que nos estaba demandando muchas veces preguntas hemos hecho encuestas a clientes y necesitas todo lo que tienes utilizas si nos vamos a la explotación de datos que comentábamos antes al Big Data dice realmente todos los servicios o todos los proyectos en los que has invertido para mejorar que puedan hacer los clientes una serie de operaciones realmente ha tenido la rentabilidad esperada bueno allí también si hemos hecho esa medición también hemos avanzado bastante es decir al final también en este modelo de transformación ágil allí también tenemos que apostar por esos errores pero sobre todo en ser ágiles para volver y buscar cuál es el canal más adecuado y cuál es el servicio más adecuado que están buscando nuestros clientes no imponernos a lo que entendemos nosotros que es lo que ellos buscan es decir oír un poco de ese servicio como comentabas de producto a qué es lo que necesitas te escucho y en base a eso voy a adaptar mis plataformas para que sea una experiencia agradable el que estés trabajando con nosotros yo creo que que efectivamente como comentáis al cliente no se le acaba de escuchar o sea yo pues claro soy una empresa entonces tengo cuenta bancaria en un par de bancos y de los más importantes del país pues hay uno y no voy a decir el nombre que tengo que meter tres veces la clave para entrar pero no porque yo me equivoque la clave porque como que te vuelve a la página inicial y dices pero algo tan básico como el login no os habéis dado cuenta o sea llevo cinco años operando con este banco cinco años que no funciona correctamente el login o sea algo tan básico como eso porque no sé yo supongo que las personas que se dedican a pensar en novedades pues a lo mejor no entran como clientes empresa porque no son clientes empresa y el otro día de forma particular pues ahora me voy a coger una hipoteca me han llamado que tengo que ir al banco a que me expliquen las condiciones digo pero no me las puedes mandar por mail que yo a las ocho y cuarto estoy trabajando no puedo estar en la oficina no 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 tienes que venir aquí presencialmente a que te dé las condiciones de la hipoteca o sea efectivamente yo creo que uno de los problemas es que es que no se escucha que no se escucha al cliente los pagos en caja solo se pueden hacer ahora creo que entre las ocho y las diez de la mañana en prácticamente todas las oficinas bancarias yo no voy a hacer casi nunca un pago en caja pero resulta que a CNMV que estoy regulada solo tengo que hacer ahí no lo puedo hacer online pues no lo sabía pues fui a las once de la mañana y nadie me atendió tuve que volver otro o sea efectivamente yo creo que falta o sea se ha hecho bien el adaptarse yo creo relativamente rápido a las necesidades de oye vamos a gestionar varios tipos de canales para distintos tipos de cliente pero efectivamente nos está llamando nosotros en Growly llamamos a nuestros inversores de verdad de forma diaria a varios oye cosas que quieres mejorar cosas que quieres cambiar cuando vemos que hay una necesidad entre varios inversores que es claramente necesaria joder la aplicamos tengo la sensación de que no se hace no se hace tanto pero bueno es una sensación desde fuera bueno seguro que hay seguro que también es difícil seguro que hay espacio para mejorar también es cierto que la banca está sometida a una regulación muy fuerte que a nivel de modelo de distribución a veces pero el login que se te haga ahora ahora la PSD2 y las compras por internet va a ser un espectáculo efectivamente efectivamente con el strong customer authentication oye hemos hablado un montón de plataformas y os quería lanzar una pregunta muy directa empezando por ti Mireia que conoces muy bien el modelo ¿las plataformas son una oportunidad o son una amenaza para la banca? yo creo que es una clara oportunidad y especialmente ahora donde todavía se están estamos sobre todo las fintech y tal surgiendo entonces es el momento ideal para hacer cosas yo creo que al final estamos haciendo en muchos casos bueno porque hay plataformas fintech y otras no fintech con las que la banca se podría integrar pero desde el lado fintech al final estamos haciendo lo que siempre ha hecho la banca pero de formas diferentes y con costes súper bajos ¿no? ostras interactuar ahora ver cómo funcionamos entrar en ese movimiento es fundamental y yo creo que la banca puede aprender mucho a un coste muy pequeño muy bajo para ellos yo veo que vamos a modelos de colaboración nosotros por ejemplo pues eso damos prestamos a PYME pero no nos consideramos tanto competencia de la banca sino un complemento necesario a la financiación del país porque al final pues hasta ahora solo existía la banca si eras una PYME y necesitas pues diferentes fuentes de financiación porque antes trabajabas con 10 bancos que ahora ni existen entonces pues es necesario ¿no? y la banca puede oye soy un cliente necesito 100.000 euros ah y solo te puedo dar 50 y me olvido de ti para el resto del dinero que necesitas o puedo darte los 50 restantes dándote una alternativa un complemento oye pues te voy a unir con una plataforma externa que no me va a quitar a mí la transaccionalidad del negocio contigo como cliente pero que te va a estar solucionando el problema y tú vas a estar contento conmigo yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que la banca puede sacar provecho y las fintech también claro yo estoy también bastante de acuerdo aunque hay un temilla que como banco sí que me gustaría resaltar nosotros en WeThink sí que tenemos claro que una evolución natural de nuestro negocio es hacia banking as a platform o banking como comentábamos antes que a lo mejor no nos gusta tanto ese término pero o como banking as a service aunque prefiero como decía también Adolfo as a platform pero ¿cómo lo queremos enfocar? otra cosa es si llegaremos a tener éxito o si seremos capaces de hacerlo es decir estamos abiertos lógicamente a vender nuestros productos en nuestra plataforma y a enriquecerlos con todos aquellos productos o servicios de terceros que quieran ofrecérselos o nosotros queremos completar nuestro rango de servicios o hacerle una propuesta integral a nuestros clientes lo que yo creo que no no es una buena idea lo que pasa que al final no sé si los bancos acabaremos ahí o no todos podremos conseguirlo yo no tengo tanto interés y creo que no es tan bueno que el banco venta sus productos en plataformas de terceros es decir si no tienes más remedio lo harás pero imagínate vender una hipoteca tuya en Amazon al final lo que te convierte es en una commodity al final es un wide label que estás vendiendo en Amazon al final el dueño de la plataforma es el que tiene la relación con el cliente es el que tiene los insights del cliente y al final y cada vez más y de eso estamos hablando hoy aquí eso es lo que tiene valor si el banco la entidad financiera o la plataforma financiera aunque se haya transformado en plataforma no tiene la relación directa con el cliente y no tiene el conocimiento de la transacción y demás está ciego entonces no todos probablemente lleguemos a eso no todos los bancos tendrán éxito pero desde luego tenemos que impulsar nuestras plataformas y tenemos que hacer que las transacciones ocurran ahí y que el cliente reconozca a esa plataforma a ese banco como digamos como el proveedor del servicio si lo hace a través de Facebook el cliente será de Facebook y lo que hará el banco simplemente es hacer empaquetar un producto financiero cobrar una comisión por vender una hipoteca pero eso yo creo que tiene menos valor antes habéis comentado el sector teleco yo vengo también en tiempos pretéritos también de ahí y la disrupción del sector financiero se parece mucho a lo que vivieron las telecos hace 5 o 6 años con los OTT y todas esas cosas pero bueno eso es un poquito nuestro objetivo y el peligro que veo yo de no tener éxito en esa transformación de plataforma eso es efectivamente al final tienes que hacer una colaboración una cooperación vamos hacia allí tendemos hacia ello pero si no tenemos ese valor añadido ese asesoramiento esa identificación de decir yo pertenezco o esta plataforma es mía o me siento cómodo haciendo una serie de servicios con ellos al final es lo que dices me da igual estar en una plataforma azul que roja que negra no tengo nada que realmente me esté generando ese sentimiento ese valor ese sentimiento de pertenencia y el cliente volveremos a lo que estábamos comentando con la pregunta anterior no hemos preguntado al cliente si realmente eso es lo que quiere y eso es lo que busca creo que al final estamos con su bien más preciado su bien más preciado que al final es el que quiere saber dónde y cómo se está gestionando y cómo se está moviendo su dinero quería preguntaros al final hablamos de conectarnos con otras plataformas depende cada banco la decisión la estrategia pero las APIs parecen algo fundamental hoy en día cuando habláis de APIs cuando definís una estrategia de APIs de conectarnos con otras entidades con plataformas más generalistas esta estrategia quién la define en vuestras entidades negocio tecnología es algo que conoce el comité de dirección es algo que conoce el comité de dirección es algo en el que estamos todos los bancos porque además PSD2 nos ha obligado sí o sí a estar y es algo que todavía tenemos que recoger muchos frutos en cuanto a quién está liderando si negocio tecnología en nuestro caso estamos trabajando en equipo estamos trabajando en equipo negocio y te has puesto una serie de objetivos a conseguir con las APIs y nosotros los estamos acompañando y por otra parte estamos apificando muchos interfaces de tecnología simplemente porque a nivel interno te ayudan a gobernarla de una manera mucho más limpia y a nivel externo es una manera de exponer información o de capturar información pues desde luego no sé ágil y transparente y segura ocurre igual sí totalmente de acuerdo es que no se entiende la tecnología sin el negocio ni el negocio sin la tecnología en estos momentos tienen que ir de la mano es verdad que el negocio ha descubierto las APIs es un poco la sensación que yo tengo después se llevan 40 años en el mercado no me hace gracia a veces que nos pasa todo no voy a desvelar las entretelas pero tengo una API y tal y bueno lleva toda la vida yo la cago con ella bueno no sé si queréis añadir algo más a mí me gustaría hacer un resumen muy rápido antes de dar paso a las preguntas de la audiencia también hacer un poco juicio de valor por mi parte de los diferentes hijos que hemos tratado todos estamos de acuerdo en lo importante que es generar nuevas habilidades dentro de las organizaciones fijaos que hemos hablado de habilidades de data scientists habilidades para resolver problemas que tenéis hoy en día yo también animaría a desarrollar habilidades para resolver problemas que todavía no tenemos y que seguro que dentro de 10 años los vamos a tener entonces son habilidades que a veces no son tan técnicas pero que complementan mucho las que ya estáis desarrollando per se cuando hablábamos de data driven en nuestro caso en Google somos una compañía inteligencia artificial y en muchas conversaciones que tenemos con entidades financieras pensamos que machine learning las capacidades de machine learning todavía no tienen la prioridad que deberían de tener para ser competitivos en un entorno que se mueve a una velocidad máxima por lo tanto si sube del top 5 al top 3 pues mejor todavía en cuanto a los modelos de distribución también os animaría a que habéis digitalizado como ninguna industria la experiencia de cliente y el modelo de negocio actual tenéis una oportunidad tremenda para aprovecharlo y desarrollar nuevos modelos de negocio y por último en cuanto a plataformas sea cual sea la estrategia parece claro que en el futuro no se puede competir solo sino que es necesario competir en equipo y relacionarnos para sobrevivir y sin más doy paso a la audiencia si que tenéis alguna pregunta Adolfo recurro otra vez al comodín o sea a mí se me ocurriría preguntaros normalmente cuando estás en estás un poco en sociedad siempre te hablan de lo bien que utiliza el dato y la información en determinadas empresas siempre te hablan de Netflix de la Amazon pero nunca te hablan del banco por ejemplo nunca me dicen oye como el banco me ha ofrecido nunca hablan del banco que parecía los primeros que con toda la información que tienen te tendrían que hacer la oferta más personalizada más adecuada etcétera etcétera ¿no? ¿por qué pensáis que pasa eso? porque estamos diciendo que todos estamos en el Big Data ¿no? ¿por qué pasa eso? Yo creo que todavía el dato no lo utilizamos o no nos atrevemos a utilizarlo muchas veces porque no queremos ser intrusivos al final las entidades financieras hemos tenido tradicionalmente esa visión de que queremos saber demasiado de nuestros clientes que preguntamos demasiado hablábamos antes de una transformación que teníamos que cambiar las personas que teníamos que cambiar pero ¿y por qué no cambiamos los clientes? es decir yo creo que en estos momentos también hay esa transformación ese cambio cultural por parte de los clientes de entender que en la entidad financiera si queremos conocer ¿no? o queremos saber del cliente es para poderle asesorar mucho mejor esa parte de me siento invadido ¿y por qué tú sabes que yo necesito un préstamo en estos momentos? ¿y por qué sabes que me voy a comprar una casa o por qué me voy a comprar un coche? entonces yo creo que esa barrera todavía la tenemos que cambiar y ese cambio cultural viene y parte principalmente del cliente yo en la parte así más más soft o más cultura y un poco lo que has comentado el cliente yo creo que has hecho vamos no voy a añadir nada más sí que desde el punto de vista de tecnología sí que todavía tenemos algunas limitaciones al final cuando te sientas bueno supongo que en todos los sitios hasta en Google pues cueste nada pero bueno cuando te explican todo el esfuerzo de cómo han construido sus aplicaciones y cómo todo todo tira y todo tiene una base y es verdad que los datos están en el centro de todo el ecosistema y que tienen Machine Learning una capa Machine Learning y demás sobre eso y todas las aplicaciones tiran de un mismo de un mismo grupo de datos y de un layer de Machine Learning y tal entiendes pues que está industrializado entonces nosotros seguimos de una manera un poquito artesanal con independencia de los problemas organizativos y de comunicación y jerárquicos que se menciona una vez pero toda esa parte todavía de transformación de sistemas y demás en esto sí que creo que es importante porque si seguimos con los tres casos de uso pues tendremos tres casos de uso o cinco casos o 27 casos de uso y esos 27 pues al cliente que se ve afectado por alguno de ellos pues tendrá una experiencia un poquito mejor y tal pero mientras no se industrialice todo eso y toda la lógica de negocio y toda la interacción más o menos automática que tienes pues pues artesanalmente no lo vamos a conseguir y yo soy de los que todavía me hace gracia porque a ver los bancos todavía me mandan el preconcedido y me hace gracia porque ya menos pero siempre me lo mandaban a mí y a mi mujer y pobrecita y al final miraba y los importes eran distintos y todo era por supongo que por la nómina no voy a decir que quién gana más y quién gana menos pero digo y esto es todo y esto es todo lo que se le ocurre es decir a usted 40 a usted 22 el mismo día para que bueno pues yo creo que no es que quieran hacer la aposta es que yo creo que tampoco tienen capacidad no hemos conseguido automatizar la churrera para que eso saque algo inteligente entonces yo creo que en la parte de tecnología queda mucho por hacer digo por no repetirme con los temas de organización y demás yo completamente de acuerdo me llamaron el otro día también de banca privada es que no sé me cae todo que si quería ser cliente de banca privada de un banco importante con un depósito mínimo de 300.000 euros y le dije soy cliente de vuestra entidad en el sentido de que soy empresa digo tú puedes ver mi nómina digo tú te crees que yo voy a tener aparte puedes ver donde trabajo y de donde soy CEO o sea donde crees que voy a meter yo mis ahorros o sea digo no sé de dónde pueden sacar que yo pueda tener ahora mismo en este momento 300.000 euros para o sea completamente yo creo que a veces es completamente absurdo aleatorio que si se utilizan los datos pero a veces de forma incorrecta y luego lo de utilizar los datos para ofrecer otros servicios fuera de la banca puede ser interesante pero yo creo que también puede ser peligroso de cabrear al cliente de oye a ti que te importa yo si me compro un móvil o no me lo compro porque yo vengo aquí a ver mis cuentas entonces yo creo que puede ser muy interesante y que la banca puede sacar rentabilidad de aquí pero que se tiene que utilizar de forma inteligente y sin ser excesivamente intrusivos para no mosquear a los clientes tampoco bueno estamos hablando de cómo utilizamos el banco en entornos digitalizados y en entornos de banca comercial o de retail yo creo que si nos lo llevamos a otros segmentos a otros entornos privada patrimonial empresas los bancos utilizamos mejor el dato los bancos utilizamos mejor el dato conocemos muy bien a nuestros clientes de privada a nuestros clientes de patrimonial y somos capaces de asesorarles pero vamos lo que necesitan en función de la situación financiera de cada momento ni os quiero contar si nos lo llevamos al sector de empresas allí empezamos a personalizar no sé a tu nivel pero desde luego a nivel de grandes empresas te aseguro yo que personalizamos productos y servicios a través no de canales digitales de grandes empresas al menos en nuestro caso no a través de canales digitales porque sí que allí el trato es totalmente personalizado a través de gestores especializados entonces coincido contigo pero en parte en función de en qué entorno nos movamos y en la hoja de ruta del sector cuando está previsto me meto dentro cuando tenemos previsto el cambio cultural estamos en pleno cambio cultural en algún momento esos límites mentales que tenemos de realmente utilizar porque tú es verdad que en algunos determinados bloques de clientes de segmentos de clientes que yo creo los segmentos es otra cosa de la que no hemos hablado pero es una cosa a desaparecer claramente porque claro si puedes personalizar para qué vas a segmentar entonces y todavía seguimos con segmentos con gente en las territoriales que lleva el segmento con gente en la zona que lleva el segmento con gente en la oficina que lleva el segmento o sea llevemos niveles sobre el nivel del nivel del nivel y una cosa no sirve para nada ¿vale? entonces cada uno tiene sus objetivos bueno un rollo pero entonces todo eso que es lo que os decía de los niveles y del status quo que hay es parte del cambio que se tiene que producir para que realmente tengas una banca ágil y próxima al cliente porque si no si tienes que ir por los distintos niveles o no eres ágil por muy digital que sea ¿no? porque entonces eso está en los planes ¿cómo lo veis vosotros? desde sobre todo las que son empresas más tradicionales ¿no? los bancos más tradicionales ¿no? eso están los planes a lo mejor tú tienes que contestar a esto sí que es verdad que Banca Mar nuestra estrategia son segmentos de privada y de patrimonial y asesoramiento y acompañamiento a empresas ¿dónde el banco aporta valor añadido o dónde el banco esfuerce? pues en lo que os comentaba antes en conocimiento del cliente y en un asesoramiento totalmente personalizado del cliente se establece una relación de confianza entre el gestor y el cliente y esa relación de confianza como bien dices es a nivel de cliente no a nivel de segmento con lo cual nuestros gestores tienen carteras de clientes que en función de las inversiones de cada uno de ellos ofrecen distintos productos pues pueden ser productos más de privada más de patrimonial o totalmente personalizados nosotros tenemos una gama de coinversión productos donde el banco invierte y ofrece a determinados clientes y luego si te das cuenta las exigencias de MIFID pues por ejemplo sabéis que todos los gestores de un banco han de tener un nivel de estudios avalado por la EFPA hace que esos conocimientos permitan atender clientes de privada o de patrimonial de manera indistinta con lo cual en ese sentido también estamos evolucionando entonces esa parte estamos democratizando toda esta transformación que estamos viviendo los bancos no solo se a ver como se explicó no solo se está trasladando a los clientes a nivel interno también estamos cambiando la manera de organizarnos la manera de trabajar porque no puede ser de otra forma o sea que sí que poco a poco nos iremos transformando ¿Alguna otra pregunta desde la audiencia? Laura hay una no sé si hay micrófono sí buenas no sé si es la mesa redonda más adecuada pero desde luego se ha tocado el tema tangencialmente y creo que es un problema que afecta por lo menos a las cuatro entidades aquí representadas que es el tema un tema sobre el talento todas estas transformaciones que se han mencionado requieren una base y las nuevas habilidades que hay que introducir de tecnología muy importante lo cual involucra un tipo de talento que ahora mismo vive un momento muy dulce porque está hiper solicitado y se ha vuelto extremadamente caprichoso por no decir pijotero entonces decide dónde quiere trabajar decide que quiere trabajar aquí o no y además una vez que ha empezado a trabajar y lleva a lo mejor un año trabajando en un sitio decide que se aburre cuando ya por fin se ha conseguido que entienda un poco de qué va el tema y que además es de un viene de un contexto cultural que muchas veces tiene choque cultural con el tipo de cultura tradicional de las entidades ¿cómo se está abordando un poco la introducción de talento tecnológico en estas nuevas organizaciones en las que se están transformando los bancos o incluso las fintes que tienen un problema similar porque no pueden competir con el músculo financiero que a veces es la manera en la que se consigue atraer o retenerse de talento es decir oye te entierro en pasta y ya te quieres quedar conmigo ¿no? esa es la pregunta pues en el caso pero además creo que y más si te lo ibas a la parte de tecnología donde los nuevos perfiles todavía escasean más en el caso de mi banco clarísimamente hay programas para incluir personas de talento que además pues pasan incluso unas elecciones en especial ellos tienen programas de talento personalizados los cuatro primeros años que están con nosotros tienen rotación interna para que conozcan distintas áreas del banco y puedan elegir donde encajan mejor esto unido a las necesidades del banco porque a la larga es una empresa y luego determinadas personas los estamos mentorizando les acompañamos durante esos cuatro últimos años para facilitarle lo que es la adaptación a la empresa y para ayudarles pues a cualquier inquietud que puedan tener en ese camino lo he comentado antes para nuestro banco y entiendo que para todos es fundamental porque necesitas esa sabía nueva simplemente para una regeneración de la empresa y sobre todo para cambiar la manera de trabajar de forma interna también ligado a lo que acabamos de comentar y sí que es verdad que son personas bueno que con una escala de valores distinta pues a la de mi generación yo es o sea sin duda en la parte fintech es compleja sí que es verdad que tenemos una parte que le suele atraer mucho que es lo que pueden hacer o sea es decir en un banco un programador pues al final la toma de decisiones que tiene y la responsabilidad que llega a abarcar es muchísimo más pequeña que en una fintech esto en cuanto a programación pero también en cuanto a cualquier otra tarea al final cuando eres un equipo de ocho personas inevitablemente tocas muchos más palos de los que tocarías en un equipo de dos mil personas donde tu puesto está como muchísimo más especializado y tienes menos flexibilidad entonces en ese aspecto pues esa parte muchas veces del proyecto es cierto que les atrae más pero es verdad que no les puedes en general pagar lo mismo que lo que les va a pagar una empresa por otro lado pues lo que intentas es hacer concesiones de horarios buenos participación en la accionaria de la empresa con shirts dependiendo del tiempo que lleven en la empresa bueno pues intentas buscar las fórmulas para que se queden y estén contentos sí que es cierto que también como es gente joven lo que es el ambiente para ellos es muy importante entonces pues si hay un ambiente bueno pues les gusta mucho más que si es uno quizás más tradicional o menos amigable pero sin duda es un tema yo creo que complejo para cualquier entidad el tema de los programadores a ver si salen más y empiezan a graduarse más y reducimos un poco la competencia porque vamos sí efectivamente es un poco pues en mi caso es un poco lo mismo que comentaba Teresa al final en una banca más tradicional pues lo que necesitas es atraerlos pero al final les asusta un poco el que lo decíamos antes la parte de esa normativa y me tengo que estudiar la normativa al final no solamente tengo que desarrollar y tengo que hacer esa parte tecnológica tengo que conocer también la entidad financiera y efectivamente o haces unos planes de carrera estás acompañando haces una mentorización muy muy directa y muy estrecha con este tipo de esa vía nueva o difícilmente vas a conseguir el éxito y la estrategia que estás buscando en nuestro caso es bastante similar aunque es verdad que somos una entidad digital pero teníamos tres culturas tradicionales como eran Banco Bularé Barclays y Citi entonces desde el principio tuvimos claro que nuestra cultura y nuestros valores no iban a ser ni el mínimo como múltiplo ni el máximo como un divisor ni nada que se le pareciese entonces se hizo un esfuerzo muy grande para tratar de romper eso y tener nuestra cultura mucho más fresca la parte en la que puedes actuar de una manera más fácil que es la parte del entorno de trabajo pues nuestro entorno de trabajo no tiene nada que ver a un banco tradicional no ves ningún papel no ves ningún despacho ni del consejo delegado ni accionistas ni nada no ves teléfonos no ves solo ves laptops solo ves smartphones es todo el look and feel y la manera de interactuar y el número de niveles organizativos pues es en ese aspecto pues más más alineado con lo que con lo que puedan buscar pero eso es un punto de partida seguimos teniendo el reto pues como mis compañeros a la hora de retener ese talento que como decía antes en nuestro caso ha ido muy bien durante todo este journey todo este viaje pues de de reto continuo presión toma de decisiones pues a niveles no en el consejo delegado sino en los equipos pero bueno cuando ya vas cubriendo etapas y de alguna manera para algunos lo pueden ver como más un descanso pues a otros lo que se les va agotando es ese estímulo que tenían ¿no? entonces bueno pues trabajas con con un poco viejas herramientas como retención y demás pero que se antojan bastante débiles ¿no? a la hora de generar el vínculo y bueno pues tienes que trabajar dentro de las herramientas que tienes y las armas que tienes pues intentar permitirles elegir el proyecto ¿no? de alguna manera estamos intentando también oye que dentro de Cabe sin generar agarrios comparativos o más problemas de los que intentamos arreglar pues ese tipo de cosas son importantes ¿no? y yo creo que eso ha sido bastante importante también para para ellos ¿no? pero bueno estamos aprendiendo también a retener y a ver cómo gestionar esa gente muchas gracias Laura Ricardo Teresa Mireia muchas gracias por compartir vuestro conocimiento vuestras opiniones y en definitiva vuestro tiempo hoy muchas gracias gracias bueno ahora me parece que en la línea de esto ha sido de última hora ¿no Alberto? en la línea de de compartir y de colaborar y utilizando las las posibilidades digitales lo que vamos a hacer es y aprovechando que estáis aquí pues enriquecer lo que ha salido del cintán con vuestras opiniones ¿vale? entonces lo que lo que vamos a hacer si os parece a través de esta aplicación del menti.com que tenéis que que bajaros en la en los smartphones que tengáis vamos a repasar un poco todas las los sectores las dimensiones que hemos ido hablando a ver cuál es vuestra opinión de qué factores de los que hemos ido hablando esta mañana son los que realmente van a tener ese impacto en lo que estamos hablando de la banca o el sector financiero del futuro ¿vale? entonces van a ir apareciendo y vamos a ir viendo los los resultados también de forma de forma directa yo no sé si pasamos al primero ¿lo estáis manejando vosotros? ¿lo manejáis desde allí ¿no? vale a ver no es que yo no la tengo ¿podéis poner otra vez la presentación? no está ahí ¿no? arriba sí bueno aquí van apareciendo ¿no? poniendo al cliente en el en el centro y como la clave ¿cuáles de las de las otras seis dimensiones que hemos visto en el en el cintán y a lo largo de la mañana son aquellas que van a tener un mayor impacto en lo que es el futuro del sector nos aparece que a falta de que terminéis de esto varía significativamente la innovación data driven innovación data driven parece que son los los aspectos los aspectos más más relevantes vamos a dejar un 30 segundos y y pasamos al siguiente bueno está claro que las personas la innovación y el conocimiento y el dato parece que son las tres las tres dimensiones de bueno aquí lo dejamos ¿no? para no perder mucho tiempo ¿vale? bueno con pequeñas diferencias pero parece que data driven y después todo lo que tiene que ver con innovación y tal entonces en el siguiente cuando estamos hablando del talento ¿qué es lo fundamental en la visión de la gestión del talento del nuevo talento de atraer al talento en esa en ese en ese camino en esa dimensión ¿no? y es muy interesante porque yo estoy bastante de acuerdo en que uno de las de los puntos importantes es que realmente la empresa el sector financiero sea capaz de empoderar de verdad a sus profesionales y ese también será un capítulo de atraer el talento y atraer nuevo talento cuando tú realmente eres importante en tu organización y puedes tomar decisiones pues ese es un punto que te hace que todo esto que estábamos hablando hace hace muy poco de de cómo traes al nuevo talento a la organización es evidente que si puedes hacer cosas y te dejan hacer cosas y tu opinión es importante es uno de las de los mejores mecanismos para para atraer ese talento y todo lo demás viene un poco como consecuencia de esto ¿no? y posiblemente también por mi experiencia uno de los temas donde más hay que evolucionar dentro del sector financiero es empoderar a los profesionales en sus relaciones y en la toma de decisiones ¿no? y que se les permita equivocarse de vez en cuando y eso no está muy bien visto en el sector pero realmente tiene que pasar para que ocurran otras cosas ¿no? la siguiente tiene que ver con la innovación y cuál es el punto más importante de la innovación y aquí aparece fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la innovación colaborativa ¿no? que tiene que ver con lo que hemos estado hablando también de gestionar ese ecosistema donde realmente ponga en valor las distintas las distintas ideas es verdad que estamos en un mundo súper complejo en el que tú no vas a saber de todo ni lo sabes todo y tienes que ser capaz de coger las otras ideas ¿no? en cuanto a plataforma ¿qué es lo definitivo? ¿cuál es lo realmente relevante? pues salen dos cosas que son sumadas que tienen que ver de lo mismo ¿no? que es generar ecosistema y generar las alianzas que realmente son las alianzas para generar ese ecosistema ¿no? entonces ir poco a poco generando generando la plataforma daros cuenta que se ha hablado en la última mesa pero al final en el mundo de las plataformas tú puedes ser dos cosas o eres la plataforma o eres el proveedor de la plataforma esto es muy importante entonces o tú eres el que consigues generar el ecosistema y generar la plataforma o al final te conviertes en el proveedor de la plataforma a lo mejor un proveedor muy importante pero en el proveedor ¿no? y eso es un tema muy relevante por eso es tan importante ser tú el que genere el ecosistema en los modelos de distribución aquí está esto bastante más igualado si es la onicanalidad ampliada o es la todo lo que hemos estado hablando de la banca invisible o que sea realmente concebido para servir al cliente que posiblemente dentro de eso pues se encuadre todo el resto de las ideas si pasamos al siguiente dale que es la ciberseguridad pues que sea un valor para el cliente y la concienciación cuando cuando tú conviertes y hay algunos servicios o algunas cosas que el banco incluso alguna regulación es bueno que se traslade por ejemplo MIFI se puede trasladar como una ventaja porque realmente lo es para el cliente más que como una carga que al final le haces firmar porque no hay más remedio y un montón de cosas ¿no? que eres capaz de trasladar determinadas cosas que la banca tiene que hacer y se las tienes que trasladar al cliente como un valor añadido para él y que lo vea como ese valor ¿no? y la ciberseguridad sin ninguna lugar a dudas es el gran valor y tiene que ver con todo lo que estábamos viendo arriba de la concienciación ¿no? y por último yo creo que este es último es el convertirte en data driven yo creo que tradicionalmente la banca ha sido y es ha sido la que más información tiene de sus clientes y yo creo que de alguna forma sigue teniendo mucha información pero está un poco si no diría atascada sí que ha habido otros que han sabido utilizar la información muchísimo más a mucha más velocidad y les han les han pegado una pequeña pasada entonces yo creo que eso que hablamos en la mesa anterior de algunas barreras mentales de cómo voy a utilizar este dato para hacer una oferta o para mejorar el servicio al cliente yo creo que hay que irla rompiendo pensando que si lo que estás haciendo es beneficioso para el cliente lo va a querer lo que te tienes que poner no es cómo le voy a ofrecer al cliente esto o cómo le voy a decir esto al cliente y va a pensar qué sino que realmente lo que tienes que hacer es si te pones en el lugar del cliente es decir si lo que estás pensando y lo que vas a hacer es bueno para el cliente y lo va a aceptar como un valor y como una experiencia que le estás haciendo no que estás siendo intrusivo en la relación entonces cuando tú conoces al cliente y sabes realmente lo que quiere el cliente y cuáles son las necesidades del cliente a ninguno le choca ni a ninguno le disgusta que me digan cosas que realmente me benefician otra cosa es que le estés contando algo que no le interesa entonces si tú conoces al cliente tienes que utilizar toda la información que tienes para realmente llegarle y hacerle la mejor oferta bueno pues estas son todas las conclusiones ahí aparece el tema de la personalización yo creo que terminamos ¿no Alberto? yo daros las voy a pasar ahora pasa Beatriz yo dar las gracias a todos los que habéis participado en los grupos yo creo que nos lo hemos pasado muy bien han salido unas reflexiones gracias a Vodafone por la oportunidad que habéis dado a un autónomo de coordinar esto y pasárselo bien y recordar tiempos entonces yo sin más Beatriz Guerra le doy la palabra para pasar al cierre de la jornada espero que os haya gustado y que ahí se haga alguna reflexión sobre este futuro que es un gran futuro hasta luego gracias bueno yo soy Beatriz Guerra como comentaba Adolfo yo he sido un poco la persona de innovación que ha estado dinamizando y organizando estas sesiones de Think Tank aquí en el Vodafone Lab daros de verdad las gracias a todos nosotros desde luego hemos aprendido muchísimo de grandes profesionales como vosotros me llevo un feedback por vuestro lado de que vosotros también habéis aprendido cosa que para nosotros es un logro además reiterar el agradecimiento que comentaba antes Alberto en cuanto a la colaboración que habéis tenido cómo os habéis abierto han salido cosas que igual no están en el informe porque oye también han sido sesiones privadas por algo pero bueno recibiréis todos el informe ojalá que aprendáis una parte de lo que hemos aprendido nosotros aquí también y bueno no queremos que se termine porque nos gustaría como vosotros estáis comentando estáis en continua transformación esto va a seguir adelante entonces no nos gustaría que siguiéramos en contacto por eso hemos creado un grupo en LinkedIn al que podréis adscribiros y que seguiremos compartiendo temas todos juntos y yo pues bueno como voy a estar unos mesecillos fuera por razones evidentes y no queremos que esto se quede parado le paso el testigo a mi compañera Gabriela Pardos que va a continuar con todo el proceso y nada que de verdad muchas gracias a todos y ya pasamos al cierre hola buenos días bueno yo soy la persona que va a sustituir a Bea la verdad es que me ha puesto el reto bastante alto porque lo hace fantásticamente bien y yo me voy a ocupar en un periodo de tiempo muy cortito explicaros para aquellos que no lo conocéis y para aquellos que lo conocéis refrescaros en que consiste el ecosistema de innovación de Vodafone que pone a disposición de todos sus clientes Corporate tenemos seis espacios dedicados a poder analizar las tendencias como ya habéis visto que es el observatorio de la empresa ha sido Daniel quien ha explicado perfectamente que dedicamos esfuerzos para ponernos en contacto con los expertos de los diferentes sectores y que nos expliquéis realmente cómo está evolucionando es dijésemos es un espacio más inspiracional es un espacio online donde vosotros podéis conectaros y podréis encontrar documentación audiovisual de acuerdo en la que se se explora aquellas oportunidades que la revolución digital a día de hoy nos está nos está nos está poniendo delante delante todo aquello que sea la transformación digital en nuestras organizaciones a partir de ahí nos pasamos al segundo pilar que es el Business University el Business University es un programa de formación dirigido a directivos nos movemos por todo a nivel nacional por siete de las ciudades más importantes y en principio consta para este año de tres ciclos formativos el primero va a empezar este mes de julio y acabará en octubre y que está dedicado justamente a cómo mejorar la experiencia de cliente utilizando la información de los datos el análisis y por último tenemos lo que son los espacios dedicados a los test y ejecución en el cual tenéis el Business Experience Center está aquí al lado son más de 800 metros cuadrados con demos tanto de tecnologías como soluciones que ponemos a disposición a nuestros clientes para que puedan identificar algunas soluciones que puedan resolver proyectos en la transformación digital de sus empresas después tenemos Vodafone Lab que decir es este espacio que está dedicado a la co-creación y en el cual tenemos y preparamos con nuestros partners y clientes sesiones de identificación de retos estas sesiones que habéis tenido vosotros de Think Tank y en el cual realmente podemos llegar a identificar con vosotros aquellas soluciones que pueden resolver algunos retos existentes o incluso que ni siquiera tenéis conciencia de que lo tenéis pero los identificamos aquí y los resolvemos con una prospección en el mercado de partners expertos el Vodafone Data Center es un espacio que inauguramos hace un año es nuestro nuevo espacio de bueno de Data Center con las nuevas infraestructuras y que podéis visitar para ver realmente cuáles son las infraestructuras que pone a disposición Vodafone para cubrir toda la oferta de cloud and hosting que tenemos en nuestro catálogo y por último incorporamos este año el Smart Center de Sevilla que está dedicado a 5G porque hace muy poquito redes.es nos ha adjudicado el proyecto de 5G para desarrollar 23 casos de uso sobre tecnología 5G y en principio ahora vais a ver el resultado de un trabajo conjunto con un cliente nuestro vais a ver el vídeo del caso de éxito que hemos bueno quizás lo que me sorprendió mucho de esta compañía cuando entré era la amabilidad de la gente todo el mundo te saludaba por los pasillos e intentaban que formases parte del equipo global de compañía desde el primer momento eso me llamó mucho la atención en nuestro camino a convertirnos en una compañía ágil y digital la flexibilidad para los empleados era un tema importante national netherlanden es una entidad financiera que pertenece a un grupo holandés con más de 170 años de historia en españa llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones de ahorro protección inversión y pensiones para corto medio y largo plazo a más de 830 mil clientes el servicio de atención al cliente de atención a la red no dispone de horario flexible porque el servicio que tenemos que dar a nuestros clientes es continuado en el tiempo pero la implementación del teletrabajo sí que nos ha permitido que ellos también puedan disfrutar de un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional porque pueden trabajar desde casa ellos trabajan con ordenador portátil con lo cual en el momento que están en casa lo abren descargan las aplicaciones que necesitan para ese momento y pueden conectarse al servicio ten en cuenta que al tener todo en la nube tanto los archivos como las comunicaciones es independiente donde estés con que puedas acceder a ellos las aplicaciones desde casa la comunicación con los compañeros es igual que si estuvimos en la oficina funciona perfectamente y no hay ningún tipo de problema inicialmente empezamos analizando la contratación de servicios de voz datos y móviles pero fuimos viendo que las capacidades que ofrecía Vodafone eran más amplias y al final contratamos una solución completa que incluía el contact center en la nube lo que nos permite el servicio de contact center de Vodafone es que en cualquier momento si nosotros vemos que hay llamadas en espera de clientes y el equipo no está disponible podemos activarle esos skills a otras personas del otro equipo para que puedan cubrir esas llamadas y así ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes por daros un dato muy concreto de lo que ha supuesto que National Neurlanden tenga a Vodafone como partner digital hemos conseguido reducir el ratio de abandono de llamadas de clientes a la mitad lo que ha supuesto que nos ha permitido ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes porque hemos podido atender muchas más llamadas por su parte y a la vez a nosotros como compañía nos permite ponernos unos KPIs unos objetivos mucho más exigentes porque sabemos que los podremos conseguir como seguimos incrementando la exposición de nuestros servicios a internet recientemente incluso la cuenta de ahorro online de National Neurlanden Bank que ahora comercializamos la seguridad se hace súper importante por eso decidimos contratar la solución anti-DDOS de Vodafone para estar cubierto y poder mitigar esos ataques de denegación de servicio uno de los principales pilares de la estrategia de National Neurlanden 2019 es la unicanalidad lo que significa básicamente que los clientes nos puedan contactar desde donde quieran y cuando quieran por esa razón seguimos trabajando con Vodafone en el desarrollo de nuevas funcionalidades como el click to call o el chat para que el cliente pueda por ejemplo consultar su póliza directamente a través del chat para ser el coach financiero de las familias españolas la tecnología va a ser muy necesaria para ello nos estamos convirtiendo en una compañía ágil y digital que va a necesitar de partners digitales como Vodafone que tienen esa visión global y te pueden proporcionar un amplio espectro de soluciones y por último para mantener justamente la continuidad de todo este evento y todo este análisis lo que sí que os vamos a facilitar es en las redes sociales donde nos podéis encontrar en el LinkedIn en Vodafone Business la cuenta de Vodafone Business aquí hemos creado un grupo al cual os vamos a enviar una invitación para que os incorporeis en el futuro de la banca en el cual vamos a colgar toda aquella información relevante e interesante para mantenerlo dinamizado y agradeceremos que también vosotros hagáis vuestras aportaciones que seguramente son muy interesantes en Twitter estamos en Facebook y también estamos en YouTube donde veréis también podréis acceder también a todos nuestros videos y sesiones de streaming que hacemos y ahora os pediré otra vez que dediquéis un minutito a poder cumplimentar una otra encuesta ¿de acuerdo? es un minuto no es nada más no vamos aquí a sacar los resultados y a partir de aquí una vez hayáis respondido ya podemos pasar a la zona de catering dando por cerrado el evento muchas gracias por asistir aplausos gracias Gracias.